El tipo tenía mucho dolor. Gritaba fuerte de dolor. Era un dolor que le llegaba directo a los huesos. Empezó a tener mucho miedo, sobre todo miedo de volver a morir. E hizo todo lo que estuvo en su mano para evitarlo. El protagonista tomó la decisión de que tenía que escapar de aquel lugar lo antes posible para no morir definitivamente. Había tantos pensamientos en su cabeza que no entendía por qué era el único que lo veía todo. El tipo empezó a huir de aquel lugar lo antes posible. No tenía mucho tiempo, así que tenía que darse prisa. Empezó a caer. Algo iba mal. Nada funcionaba. Cada vez perdía más fuerza. El tipo necesitaba ayuda. Llamó a alguien, pero por desgracia no había nadie cerca. El protagonista ya empezaba a caer en la desesperación. Se daba cuenta de que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, y a cada momento que pasaba se daba más cuenta de ello. No perdió la esperanza de que alguien pudiera ayudarle. Siguió gritando sobre ello. Sobre que necesitaba ayuda. Solo con miedo y lágrimas en los ojos. A su alrededor empezó a oírse un ruido tan fuerte que sus oídos no lo soportaron. Tenía a este monstruo viniendo a él otra vez. Todo lo que necesitaban era el alma del tipo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguir su objetivo. Delante de él había un demonio de primera clase. El demonio más peligroso que podía existir. El tipo casi no tenía ninguna posibilidad. Su arma era una simple espada. Empezó a darse cuenta de la mala suerte que tenía. El protagonista era demencialmente patético. Siempre se le miraba por encima del hombro. Nunca se le respetaba. Empezó a gritar al diablo mientras disfrutaba de todo lo que estaba pasando. Pero el tipo tampoco tenía intención de rendirse. Estaba dispuesto a luchar hasta el final. Solo para no morir. Y aunque todos se burlen de él. Aunque este mundo le dé la espalda por completo. Él resistirá hasta el último hombre. El diablo se dio cuenta de que el tipo no podría hacerle frente de ninguna manera. Y no tenía ninguna posibilidad. Estaba seguro de su victoria. El chaval se desperezó y se dispusó a caer al demonio. Estaba casi en su objetivo y estaba a punto de salirle bien. Confiaba en sus habilidades y seguiría luchando hasta el final. Hasta que se le acabara todo lo que pudiera. El demonio era más listo de lo que uno pensaría. Cuando vio todo esto, inmediatamente empezó a atacar al tipo primero. Lanzó su ataque contra él. El protagonista sufría un dolor insoportable. El dolor era tan insoportable que no se podía tolerar. Pero no tuvo más remedio que luchar hasta el final. Pasara lo que pasara. El demonio seguía atacando al tipo. Tenía el único propósito de acabar con él y no había nada que pudiera detenerle. Mientras el tipo yacía dolorido, intentando huir, el demonio seguía atacando y acabando con el tipo. Cuando el monstruo vio al tipo intentando escapar, se enfureció aún más. Le lanzó su ráfaga láser para detener el intento de huida del tipo. Era muy fuerte. No todo el mundo sería capaz de resistirlo. Aquel golpe destrozó la mitad de todo lo que había allí. Pero por suerte el tipo no resultó herido y siguió intentando escapar. Pero en un momento dado, el suelo bajo él comenzó a derrumbarse y empezó a caer con todas las rocas. Tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. El diablo se quedó parado disfrutando de todo lo que estaba pasando. Le gustó mucho que el tipo empezara a caer y se diera cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Acababa de convertirse en conquistador. Su viaje acababa de comenzar. Y sólo era el principio. Ni mucho menos el final. Pero de repente algo salió completamente mal. No como el tipo esperaba. Desgraciadamente falló. Murió. Era un edificio muy misterioso que escapa a la comprensión humana. No todo el mundo era capaz de entenderlo. Por todo el mundo aparecieron estas torres. Todo el mundo llega allí como si estuvieran en el mundo del juego. Había espadas, magia e incluso habilidades. Pero además de todo eso, allí había algo peligroso. Había muchos monstruos en esas torres que suponían una amenaza para tu vida. En esas torres se podían encontrar piedras mágicas y riquezas incalculables. Y a los que buscan beneficio se les llama conquistadores. Pero el problema era que la vida de un conquistador implicaba la muerte. Aunque esta torre fuera similar al juego. Pero si mueres allí, mueres también en el mundo real. Todo era muy arriesgado. Pero más aún en este mundo. El destino lo decidía todo. La gente rara vez podía cambiar de alguna manera o influir en el destino. El tipo se sorprendió mucho de que estuviera vivo. Pues pensaba que llevaba mucho tiempo muerto. Y entonces todo empezó de nuevo. Sucedía todo el tiempo. Una cosa tras otra. Era insoportablemente duro. Todo era renacimiento sin fin. Una habilidad que hacía posible que no importaba cuántas veces muriera en la torre del demonio celestial. Todo se repetiría. Cada vez que volvía a resucitar. Por un lado era bueno. Pero por otro era una experiencia insoportablemente dura. Pero el problema era que se trataba de algo extraño. No de un regalo. Sino de algo diferente. Todo fue una maldición. Tras la graduación su vida dio un vuelco total. Todo lo que hacía era trabajar. Todo el tiempo estaba trabajando. Ya era bastante duro a su edad. Era mucha presión. Pero muy pronto apareció una torre demoníaca. Y todo cambió increíblemente. Para conseguir las piedras mágicas y el tesoro. Había una gran carrera. Y el muchacho tenía muchas ganas de participar en ella. El tipo también quería adquirir una habilidad rara que nadie más tenía. Sería una gran oportunidad para él. Con la ayuda de las piedras mágicas. Uno podía aprender fácilmente una nueva habilidad. El que le vendió la piedra del renacimiento infinito. Era un hombre que comerciaba justo a la entrada de la torre. El tipo regaló sus ahorros. E incluso se endeudó. Y todo fue por una habilidad. Regaló hasta la última gota y se quedó solo con una habilidad. Después de todo, definitivamente nunca moriría allí con él. Solo había conseguido morir cuatro veces en todo el tiempo que llevaba allí. Su primera muerte le quitó 50 puntos de defensa y su valor inicial era de 53. Gracias a la cual ahora podía morir de un solo golpe. La segunda vez perdía 70 puntos de ataque y la tercera 250 puntos de salud. Cada una de sus muertes le restaba un número aleatorio de puntos. Tenía 61 puntos de destreza, pero pronto solo le quedaba uno. Dependiendo de los estados, su cuerpo también cambiaba. Si perdía puntos de agilidad, su cuerpo se volvía pesado e inamovible. A este ritmo muy pronto no podría moverse. El tipo no sabía qué hacer. Estaba endeudado hasta las orejas. No tenía ni idea de cómo iba a devolverlo todo. Se vio obligado a aceptar su destino y seguir adelante. No tenía otra opción. Todavía quedaba bastante hasta que resucitara de nuevo. Había sucedido. El tipo lo odiaba todo. Y así se despertó de nuevo en ese mismo lugar. Era una sensación horrible. No quería revivirla cada vez de nuevo. Era tal y como pensaba. Su peso corporal había aumentado considerablemente. Y todo por un punto de agilidad. Ahora le costaría mucho más moverse. Mirando a su alrededor no se daba cuenta de dónde estaba. Lo más probable es que le hubieran dejado en un piso inferior. Lo cual era muy extraño. Estaba claro que algo iba mal. Parecía un piso inferior. El ambiente allí era como si estuviera en el piso superior. En la distancia vio algo incomprensible. Este algo cegó completamente sus ojos. Tal tipo vio por primera vez. El protagonista se asustó mucho. Estaba confuso y no sabía qué hacer. Le entraron sudores fríos. Fe vio una piedra de habilidad. Esta piedra no era simple. Era de oro. Lo que significaba que era súper rara. Podrá venderla por una gran suma de dinero y, por fin, podrá saldar todas sus deudas y vivir en paz. El muchacho se tomó en serio lo de llevarse la piedra y venderla lo antes posible. Ni siquiera había monstruos a su alrededor. Pensó que era sospechoso. Pero tenía pensamientos completamente diferentes en su mente. Sólo quería tomar esta piedra lo más rápido posible y marcharse. En cuanto el tipo empezó a caminar hacia él. Todo empezó a temblar bajo sus pies. Algo incomprensible estaba sucediendo. El protagonista quedó muy sorprendido por lo que vio. Algo que no podía esperar. Varias espadas volaron hacia él. Eran increíblemente numerosas. Y no tuvo oportunidad de rechazarlas. Todo el cuerpo del tipo estaba cubierto de espadas. Una le dio justo en el ojo. Se lo arrancó por completo. Gritaba de dolor. Todo su cuerpo estaba acuchillado. Desgraciadamente, el tipo volvió a fallar. Y por enésima vez murió. Cada vez que moría tenía menos fuerza. Y nunca consiguió llevarse la piedra. Su muerte fue instantánea. Por alguna estúpida trampa. No había forma de que él hubiera esperado eso. El protagonista estaba enfadado porque había vuelto a fracasar. Y porque cada vez tenía menos fuerzas. Pero nada podía detenerle. Tenía su objetivo definido y debía cumplirlo. Sorprendentemente, ni siquiera tenía fuerzas para sostener los brazos. Todo porque había llegado el debuff de fuerza muscular. Y aquí apareció de nuevo un monstruo frente a él. El tipo no tenía ninguna posibilidad de hacerle frente. Parecía que este monstruo era aún más aterrador que el anterior. Y sería imposible derrotarlo de ninguna manera. El monstruo era mucho más fuerte que el tipo. Este monstruo soltó todo su fuego directo al tipo. No tenía ninguna posibilidad. Lo único que le esperaba era la muerte. Y como era de esperar el tipo volvió a morir. Y de nuevo no pudo hacer nada. Estaba demasiado débil para resistir a los monstruos. El protagonista ya había renacido de nuevo. Pero en un momento dado se dio cuenta de sus errores y empezó a idear algún plan. El tipo se dio cuenta de todo. Y de por qué no había nadie allí. Y obviamente de que nadie podría ayudarle. Ahora mismo, era el conquistador más débil de la torre de los demonios celestiales. Y su vida ya no valía nada por miedo a perderla. Pues sencillamente ya no tenía sentido. El chico quería volver a intentar conseguir la piedra. Esperaba que esta vez lo consiguiera. Pero algo volvió a fallar. Parecía que la piedra estaba a punto de llegar a sus manos. Pero todo se rompió. El tipo ya había olvidado incluso cuántas veces había muerto. El número de muertes que había tenido simplemente no se podía contar con los dedos. Eran muchas. Volvió a quedar atrapado. Cayó en un pozo donde había tantos alfileres insoportablemente afilados que su cuerpo volvió a quedar hecho pedazos. Un poco más y se convertiría en un vegetal. Y no tendría fuerzas ni para levantarse del suelo. Pero ocurrió un milagro. Consiguió ganar y llevarse la piedra para él. Solo le quedaba venderla. El protagonista exhaló aliviado. Estaba locamente feliz de haberlo conseguido por fin. El chico consiguió la habilidad de inversión. Estaba muy sorprendido por ello. Muy pronto se dio cuenta de que toda su fuerza había vuelto a él y no sentía ningún efecto. Sospechaba que algo iba mal. El tipo decidió probar su fuerza y si estaba bien. Cuando vio lo que había hecho, sus ojos se llenaron de asombro. No había forma de que hubiera esperado esto. Resultó que todos sus debuffs habían desaparecido abruptamente. Era increíblemente extraño. No había forma de que eso sucediera. El tipo no entendía cómo sus debuffs podían convertirse en buffs. Ni siquiera podía pensar que eso pudiera pasar. Y además había aprendido una nueva habilidad. Tiene la habilidad de inversión, que puede cambiar buffs a debuffs, o esposa al revés. Y ahora, gracias a esta habilidad, todos sus debuffs, se convirtió en buffs para él. Y su fuerza se convirtió en mucho más. Pero no se dio cuenta de cuando tuvo tiempo de aprender esta habilidad. Todo había sucedido muy deprisa. El chico se quedó pensativo. No entendía cómo ni qué había pasado. Ni por qué le había sucedido a él. Delante de él había una piedra rara. Y en un momento se dio cuenta de todo lo que había pasado. En cuanto cogía una piedra de habilidad rara, el sistema utilizaba automáticamente esa piedra en él. Y era muy sorprendente. Además, sin embargo, todo era para mejor. Porque ahora los debuffs revivir infinito gracias a la inversión funcionado de maravilla. Solo lo harán más fuerte cada vez. Lo que significa que el tipo tendrá más fuerza y podrá luchar contra todo sin problemas. Y es con esa fuerza con la que puede llegar a la cima y hacer lo que ha querido hacer durante mucho tiempo. Ahora tiene todas las oportunidades para hacerse famoso y convertirse en el más fuerte del mundo. Sonaba todo muy fácil y rápido. Bueno, para llegar a casa tendría que volver a pasar por las trampas. Era obvio que todas las trampas se activarían inmediatamente si las atravesaba. Así que el tipo tenía que hacer algún tipo de plan y pensar en cómo hacerlo todo. Pero incluso si lo hiciera, sería mejor para él si muriera por ello, ya que tendría más fuerza. Pero el problema era que aunque le revivieran seguía sintiendo un dolor insoportable. Y sería un gran problema si el tipo moría con demasiada frecuencia. Podría volverse loco. Se sentó a llorar porque no sabía qué hacer. Y aunque se había hecho mucho más fuerte, moralmente era débil. El tipo estaba realmente preocupado. Estaba cubierto de sudor. Se agarraba todo el cuerpo, intentando decidir y comprender algo. Pero en este momento, tenía altas estadísticas debido a su habilidad. Y ahora tenía la capacidad de pasar todas las trampas por su cuenta. No tenía sentido adivinar, ya que de todos modos no tenía otra forma de hacerlo. Así que tenía que actuar ya. Sin perder tiempo, el tipo empezó a ejecutar su plan. Empezó a correr hacia la torre con una velocidad insoportable. Parecía que este era el momento en que lo lograría. Pero de repente una de las trampas se activó. Flechas muy afiladas empezaron a volar hacia él. Parecía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Y en un momento una flecha ya estaba justo delante del ojo del tipo. Solo un poco más y llegaría su muerte. El tipo consiguió apartarse de este ataque. Pero la muerte estaba muy cerca. Gastó muchas de sus fuerzas en ello. El protagonista ya había caído de pie. Estaba orgulloso de sí mismo por haber sido capaz de hacerlo. No fue nada fácil, pero no era el momento de relajarse en absoluto. Continuó hacia su objetivo a continuación. No había un camino fácil por delante en absoluto. El tipo empezó a correr con todas sus fuerzas para terminar todo más rápido. Pero no era tan fácil ya que había muchas trampas delante de él. Pensó que era demasiado lento. Que debía acelerar inmediatamente. Ya que el tiempo apremiaba y había mucho que hacer. Muy pronto ya tenía una nueva trampa en su camino. Era muchas veces más dura que la anterior. Al tipo ya le quedaban pocas fuerzas. Pero tenía que hacerle frente. La trampa resultó ser un monstruo aterrador. No sería fácil derrotarlo. Pero había que reunir todas las fuerzas en un puño y acabar con él lo antes posible. El tipo no tenía intención de volver a morir. Pero estaba decidido a llegar hasta el final y derrotar a todo lo que se cruzara en su camino. El protagonista estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. No estaba en absoluto dispuesto a morir de nuevo. Así que decidió que tenía que luchar hasta el final. El tipo empezó a romperlo todo a su paso. Estaba como fuera de sí. Y destrozó absolutamente todo lo que tenía a la vista. Al cabo de un rato se detuvo. Le quedaban muy pocas fuerzas. Le costaba hacer algo. Pero ahora no era el momento de rendirse y morir de nuevo. Se recompuso y siguió adelante. Luchó con sus últimas fuerzas. El tipo hizo algo que nunca antes había hecho. Ni siquiera podía creer que fuera capaz de hacer algo así. En un momento exhaló un suspiro de alivio. Tuvo la idea de que esto estaba a punto de terminar. Pero por desgracia todo esto era sólo el principio. Y las cosas estaban a punto de complicarse mucho más de aquí en adelante. El protagonista, a pesar de todo, confiaba mucho en sus capacidades. Y se dio cuenta de que si combinaba estas dos habilidades podría convertirse en el conquistador más fuerte de la torre. El tipo miró hacia arriba y se dio cuenta de que, en cierto modo, era demasiado alto para él. Así que empezó a pensar cómo podría superar semejante altura. Si todo hubiera sido antes, ni siquiera se habría planteado saltar allí. Pero ahora era mucho más fuerte que nunca. Así que tenía todas las posibilidades de hacerlo. Ya está preparado para intentar saltar allí arriba. Tiene que superar su miedo y reunir todas sus fuerzas para hacerlo. Y entonces lo conseguirá definitivamente. Lo consiguió. Pero vio a un monstruo increíblemente aterrador delante de él. Bromeando se disculpó porque el monstruo tuviera que esperarle tanto tiempo. Pero el tipo estaba decidido a presentar batalla. Este demonio ya estaba caminando hacia el tipo. Él también iba en serio. Y su objetivo era matar al tipo e impedir que siguiera avanzando. Entre ellos comenzó una lucha brutal. De armas el tipo sólo tenía una espada. Y el demonio luchó contra él con sus propias manos. Pero era mucho más fuerte que él. Por lo que el protagonista tenía pocas posibilidades de victoria. El tipo era muy serio. Definitivamente no le interesaba rendirse. Sólo estaba dispuesto a luchar hasta el final. Y a no renunciar a lo que fuera. El demonio estaba listo para atacar al tipo. Sus ojos ardían de ira. Se dio cuenta de que el tipo no era tan débil como parecía. El protagonista confiaba más que nunca en sus fuerzas y se dio cuenta de que ahora el demonio no podría acabar de nuevo con él. Llegaría hasta el final. Cuando el monstruo se dio cuenta de la mentalidad del tipo. Se enfadó aún más y más. Ya que ahora sería más difícil luchar contra él. Los ojos del tipo estaban rojos de ira. Estaba totalmente preparado para que el demonio le atacara. Y confiaba plenamente en que podría derrotarlo y no volver a morir. También tenía curiosidad por ver cuánto podía durar en combate. Ya que sólo tenía una mísera vida. Frente a las interminables revivicencias del tipo. El protagonista decidió atacarlo primero. Y ya había comenzado a dispersarse para hacerlo. Se preparó y desenvainó su espada. Reuniendo todas sus fuerzas para atacar y acabar con este monstruo. El tipo se asustaba al imaginar cuánto más maduras eran sus estadísticas. Podía sentir el poder brotando de él. Siguieron luchando hacia adelante. No era fácil. Pero de momento el chico lo estaba llevando todo de maravilla. Y ahora no le asustaban en absoluto los ataques de los demonios. Ya que sentía que ahora era mucho más fuerte que antes. Después de muy poco tiempo. El chico fue capaz de derrotar a este monstruo. Estaba locamente orgulloso de sí mismo. Y se regocijó de que ahora era mucho más fuerte que nunca. Pero su alegría terminó rápidamente. Ya que delante de él vio algo insoportablemente extraño. El tipo al principio ni siquiera se dio cuenta de lo que era. Frente al volvió a ver al demonio. Pensó que se lo había imaginado. Ya que acababa de matarlo y era imposible que reviviera. El monstruo no parecía el mismo de antes. Estaba muy arrugado. Y era obvio que era mucho más débil que antes. Y ahora sería incluso más fácil para el tipo derrotarlo. Inmediatamente el monstruo comenzó a atacar al tipo. Pero éste pudo desviar los ataques. Le resultó bastante fácil. Pero un ataque estaba demasiado cerca y las posibilidades de morir eran muy altas. La mente del tipo no paraba de dar vueltas. Pensaba constantemente en algo. Y eso le distrajo un poco del combate. Lo que más le preocupaba era que este demonio no se parecía en nada al monstruo del tercer piso. Era muy sospechoso. El tercer piso debería tener monstruos muchas veces más débiles que éste. Y eso era lo que confundía al tipo. Ya que no entendía por qué este demonio era tan fuerte. La lucha continuaba entre ellos. El monstruo atacaba más al tipo. Y éste se defendía de todos los ataques. Pero algunos estaban demasiado cerca. En un momento dado, el tipo se dio cuenta de algo. Esta información le inquietaba mucho. No entendía cómo debía proceder. Y se dio cuenta de que sus estadísticas habían aumentado significativamente debido al debut. Por un lado esto era muy bueno. Pero también levantaría algunas sospechas. Se había vuelto mucho más fuerte que los conquistadores del tercer piso. Pero era muy extraño que un monstruo así estuviera allí. El tipo nunca había oído hablar de monstruos así. El protagonista no se detuvo y siguió esquivando sus ataques. No fue fácil. Pero lo consiguió. El demonio había preparado un ataque muy poderoso para el tipo. Debido al cual podría estar en muchos problemas. E incluso tenía una probabilidad muy alta de morir. No entendía cómo había podido ocurrir. Todo le parecía muy sospechoso. Su única pregunta era qué clase de monstruo era. Y por qué estaba allí. Ya que no pertenecía a ese lugar en absoluto. Era demasiado fuerte para él. Pero no había forma de que obtuviera una respuesta. Uno podría considerarlo muy afortunado de encontrarse con un enemigo tan fuerte. Pero todo era muy sospechoso. Cada vez el demonio se ensañaba más. Sus ataques se hacían más complejos. La fuerza del golpe era muy grande. El tipo se dio cuenta de que el demonio ya había decidido usar su segunda mano. Lo que sólo significaba que los ataques serían mucho más fuertes. E incluso más duros. Cuando el tipo vio lo que ocurría a su alrededor. Se asustó y quedó locamente sorprendido por todo ello. Todo alrededor era rojo. Todo era debido a la ira del demonio. Y él mismo estaba preparando el ataque más poderoso para el tipo. Se sospechaba que el monstruo por fin se había tomado en serio la batalla. Pues se había dado cuenta de que el tipo tenía una fuerza muy grande. Y no iba a poder con él fácilmente. El demonio era insoportablemente malvado. Luchar contra él sería mucho más difícil. Esta era otra prueba para el tipo. Los ataques y golpes eran insoportablemente fuertes. El chico no pudo soportarlo todo más. Y empezó a intentar escapar de allí. Ya que era demasiado peligroso quedarse allí. El demonio le miraba con ojos furiosos. En sus ojos se podía ver el odio insoportable hacia todos. El protagonista ya no podía más con él. Y las posibilidades de muerte aumentaban. Todo a su alrededor se rompía por una fuerza tan insoportable. Ya había ruinas por todas partes. Pero no terminaron la batalla. Siguieron adelante. Un poco más y el tipo podría haber muerto de un solo ataque. Pero consiguió esquivarlo y sobrevivir. Ya era muy duro luchar. Pero no le convenía rendirse. Necesitaba llegar hasta el final y hacer lo que quería. El tipo ya no aguantaba más. Era muy duro para él. Y le dolía mucho. Pero recordaba lo que estaba en juego en todo esto. Los ataques del demonio eran cada vez más duros. Y la fuerza del tipo era cada vez menor. No llegó a hacerlo. No pudo soportarlo todo y, lamentablemente, volvió a morir. Pero el tipo revivió rápidamente. A pesar de su dolor y miedo, quería acabar con este demonio. E inmediatamente comenzó a atacarlo. La batalla entre ellos continuó. Se hizo aún más peligrosa para todos. Esta vez el chico debería derrotarlo definitivamente. Ya que morir por segunda vez sería demasiado peligroso. Después de que el tipo revivió. Tenía aún más poder de motivación para matar al monstruo. Se volvió aún más confiado en sus habilidades. Ese demonio le había matado. Era lo peor que podía haber hecho. Fue un gran error. Y todo era seriamente muy peligroso. A medida que el protagonista se hacía aún más fuerte. Tenía la fuerza suficiente para acabar finalmente con este monstruo. Pero en ese momento, el demonio tampoco se rindió. Siguió lanzando ataques muy fuertes al tipo. Ya estaba sufriendo un dolor insoportable. Pero no se rindió. Su fuerza física había aumentado y ahora sus puñetazos podían hacer retroceder literalmente al monstruo. Pero había un pero. Todo esto no era suficiente. Esta fuerza no le bastaba en absoluto para derrotar rápidamente al monstruo. La batalla continuó. Pero en un momento dado el tipo se quedó congelado en el sitio. Estaba locamente sorprendido por lo que veía. Volvió a morir. Pero un privilegio de ello fue que esta vez su agilidad aumentó considerablemente. Por eso sería capaz de rechazar aún más ataques del demonio. Y entonces tendría aún más posibilidades de derrotarlo. El monstruo miró al tipo con ojos sorprendidos. Estaba muy sorprendido de cómo había conseguido revivir tan rápidamente. El demonio ya estaba incluso un poco cansado de él. El monstruo hizo una buena jugarreta. Pero el tipo no resultó herido y aún tenía mucha energía para seguir luchando. Más ira apareció en sus ojos. E incluso más fuerza y confianza aparecieron dentro de él. Esta vez definitivamente tendría éxito. Y mataría a este monstruo. El tipo comenzó inmediatamente a atacarle. Se desperezó y se preparó para asestarle un golpe muy fuerte que el monstruo simplemente no sería capaz de resistir. El demonio vio esto. Y no estaba dispuesto a morir. Así que a su vez también comenzó a atacar al tipo. Tenían las mismas oportunidades. Solo el más fuerte ganaría. El protagonista no se detuvo. Y continuó hasta acabar con el monstruo. Lo estaba haciendo bien. Y no iba a rendirse en absoluto. El tipo se puso de espaldas al monstruo. Consiguieron una pequeña tregua. Pero ninguno de los dos iba a rendirse. En un momento dado el demonio se dio cuenta de algo. Iba muy en serio contra el tipo. Cada vez se daba cuenta de que tenía mucha fuerza y sería imposible enfrentarse a él así como así. Se había acabado. Era más bien de esperar. Al fin y al cabo sólo tenía una vida. Y al principio había perdido cuando se ensarzó en una pelea con el tipo. El tipo estaba muy orgulloso de haber conseguido derrotar a un monstruo tan peligroso. Era un gran logro para él. Y si en el infierno, o donde quiera que habite el demonio, puede conseguir la vida infinita. Debería haber acudido a él. Y entonces ella y él podrán luchar en igualdad de condiciones. Y todo será justo. Ambos tendrán las mismas oportunidades. Será entonces cuando puedan averiguar exactamente quién es el más fuerte de los dos. Y entonces todo será lo más justo posible. El tipo estaba locamente orgulloso de haber sido capaz de derrotar a un monstruo tan fuerte. Significaba que había alcanzado un nuevo nivel para sí mismo. Y se había hecho mucho más fuerte sólo física y moralmente. Pero el único problema era que este demonio fue capaz de matarlo dos veces. Y también con la espada había algunos problemas. Ya estaba muy dañada después de las peleas. Y muy pronto se había desmoronado por completo. Por lo que necesitaba urgentemente encontrar una nueva arma en alguna parte. Estaba un poco disgustado por lo ocurrido. Pero tenía una excusa para comprar un arma normal que sería mucho más fuerte. Y así le resultaría aún más fácil luchar. El protagonista ha decidido recoger piedras mágicas. Tras lo cual las venderá y podrá comprar una buena arma. Había un lugar seguro en esa torre que tenía el nombre de zona segura. Era donde los conquistadores podían tomarse un descanso después de duras batallas. Una vez en una zona segura, los conquistadores pueden vender su botín a los comerciantes y comprar nuevo equipo. El chico caminó durante mucho tiempo eligiendo un arma. Finalmente encontró una que le llamó la atención. Era una espada de plata. Era muchas veces más fuerte que la anterior. El problema era que esa espada era muy cara. Pero él quería triunfar. Así que para ello no se puede escatimar en el arma. Además era una muy buena inversión para el futuro. Ya que con esta espada le sería mucho más fácil luchar contra todo tipo de males. Todo el mundo miraba al tipo con desconfianza. Como si le pasara algo. Él se dio cuenta de todas esas miradas y no entendía qué le pasaba. Todo el mundo hablaba bien de él. Y lo llamaba un tonto con una avivada infinita. Era muy celebrado como el conquistador más débil porque se dejó engañar y deslizó la habilidad más inútil por un montón de dinero. Pero si lo sabían. Habrían hecho mejor en advertirle que compadecerse de él ahora. Era muy descortés por su parte. El muchacho se sentía orgulloso de ser poseedor de tan maravillosas habilidades. Y sólo él podía liberar el potencial de las mismas. Era bastante guay. El tipo no podía dejar de estar orgulloso de sí mismo. No le importaba en absoluto lo que la gente dijera de él. En un momento entre la multitud el chico notó algo extraño. No entendía qué era y qué estaba pasando. La situación alrededor se calentó mucho. Tres tipos muy desagradables entraron en la habitación. Se reían muy alto y hablaban de que nadie podía matar al jefe de la quinta planta. Había un tipo en esta empresa que estaba muy orgulloso de sí mismo. Y decía que nadie podía hacerlo excepto él. Tenía el título de campeón. Nohisi-sama. Su comportamiento era muy extraño e inaceptable para los campeones. Ya que no suelen comportarse de forma tan arrogante con sus compañeros de conquista. Era muy irrespetuoso con todos. Pero el que discutiera con Nohisi era muy peligroso para su vida ya que estaba dispuesto a azotar a cualquiera que dijera una palabra torcida en su dirección. Recuentaba una torre que sólo tenía dos pisos de jefes muy débiles y, por todo ello, se consideraba un campeón. Mona seguía diciendo que cualquiera podía con esto. Incluso el más débil. La chica intentó detenerla ya que no tenía sentido discutir con él. Mona estaba imparable. Le tapó la boca a Yuri y le ordenó que se apartara. La chica no podía hacer la vista gorda, ya que la habitación con el jefe la habían encontrado ellos primero. Y no tenía intención de tolerar que quisiera llevarse todo el mérito. La recompensa por conquistar al jefe suena muy tentadora, pero había un pero. Era demasiado peligroso, por lo que sería mejor que Nohisi junto con los chicos lo solucionaran todo. Mona se limitó a guardar silencio como respuesta. No tenía nada que añadir. Nohisi le sonrió y les informó de que su conversación había terminado y no tenía sentido continuar. Las chicas deberían calmarse y ver cómo él, con su equipo único, acaba con este jefe en un abrir y cerrar de ojos. Nohisi mostró su escudo. Ay his mimesens. Capaz de protegerle de cualquier golpe, por lo que ya no tenía miedo a nada. Las chicas lo miraron con caras muy disgustadas. Le tenían un poco de envidia. Yosito se acercó a ellas. Se sorprendieron mucho al verle. Las chicas estaban en shock, pero entonces intervino Nohisi, que no se preocupaba en absoluto por el tipo. En el fondo se daba cuenta de que era más fuerte que él y por eso lo trataba así. Todos pensaban que era un perdedor y se burlaban de él, pero en realidad no sabían nada del tipo. Nohisi fue el que más bromas hizo sobre él por la mierda que le metieron por un precio tan alto. No le envidiaba en absoluto, y pensó que Yosito solo tendría que sentarse en los pisos inferiores y comerse las sobras. No sabía nada de la fuerza del tipo. Yosito siguió hablando con las chicas sin prestar atención a todo el asunto. Les dijo que sería mejor que este grupo se ocupara del jefe. En ese momento tendrían planes muy diferentes. El tipo tenía un plan especial. Quería que los tres fueran al jefe del piso más alto, donde estaba el jefe más peligroso. Y no sería fácil derrotarlo. Y mientras Nohisi y sus chicos se ocupan de ese bípedo, ellos se harán con presas mucho mayores y mucho mejores que ellos. Yuri no entendía de qué hablaba. Estaba locamente sorprendida por sus palabras. No podía creer que fuera él quien decía eso, pero hablaba en serio. Y no solo se lo estaba ofreciendo. Estaba seguro de que los tres podrían derrotar fácilmente a ese jefe. En un momento dado algo salió mal. Y Nohisi se enteró de lo que tramaban. Y no le gustó mucho, ya que se creía al mando. Y pensaba que era su trabajo derrotar a un jefe tan peligroso. Le enfurecía sobre manera que aquel tipo hablara como si estuviera por encima de él. Nohisi no quería aceptar la amarga verdad por sí mismo. Simplemente no quería creerla. Yosito pudo demostrarle fácilmente que eso era cierto y que él era mucho más fuerte. El tipo estaba orgulloso de que por fin pudiera restregárselo por las narices. Sus novios corrieron inmediatamente hacia él y empezaron a preguntarle cómo estaba y cómo se sentía. En ese momento Nohisi no entendía cómo era posible y cómo un mocoso así podía derrotarle. Yosito se acercó a él con Sorna y se preguntó cuánto tiempo iba a estar sentado en el suelo. Las chicas habían estado observando todo el tiempo y estaban muy sorprendidas por lo que había pasado. Y ahora tenían mucha curiosidad por ver cómo los campeones manejarían al jefe del piso intermedio. Todos viajaron juntos a la cuarta planta. Era un poco sorprendente que todos fueran capaces de reunirse ya que básicamente eran casi enemigos entre sí. En un momento dado a alguien llamó a Yosito. El chico se giró sorprendido al no darse cuenta de quién era. Las chicas le llamaron y le preguntaron si León estaba seguro de que debería haber ido con Nohisi, ya que dudaban de su fuerza y no creían que fuera lo suficientemente fuerte. Yuri estaba muy preocupada ya que los monstruos de los pisos intermedios eran muy fuertes. Le preocupaba que el chico pudiera morir, pero Yosito les dijo que no se preocuparan por él, que había muchas cosas que no sabían. Mona y Yuri eran conquistadores que el tipo conoció mientras conquistaba esta torre. Mona era de nivel 15 y Yuri de nivel 13. Y comparado con ellos, Yosito era de nivel 8 y no entendía por qué estaban tan preocupados por él. Yosito se dio cuenta de que aunque fuera de nivel inferior, seguiría siendo mucho más fuerte que todos ellos. Pero los demás no podían creerlo. Los chicos se giraron y le miraron. Empezaron a reírse con él ya que tampoco tenían ni idea de lo fuerte que era este tipo. Por eso le faltaban tanto al respeto. Aunque Nohisi le permitió educativamente ver cómo mataba al jefe del piso intermedio. Necesitaba mantenerse al margen y no morir allí. Ese era su principal objetivo. A Yosita le daba hasta miedo imaginar cómo acabaría la batalla entre el jefe y ese estúpido narcisista. Pero sería muy interesante verlo. En un momento dado ocurrió algo extraño. Empezaron a oírse ruidos muy sospechosos por todas partes. De repente el jefe de este piso apareció de la nada. Inmediatamente comenzó a atacar a Nohisi. El tipo no estaba para nada preparado para un ataque tan rápido. Sin ofuscarse, levantó su escudo, con el que pudo protegerse y rechazar este ataque inesperado. El jefe era un hombre lagarto. Era bastante fuerte, y no sería fácil enfrentarse a él. Y aún así había muchas posibilidades de morir. El hombre lagarto se enfadó mucho al verlos a todos. Sus ojos casi se desorbitaban de rabia. Nunca se había enfadado tanto. Nohisi había decidido para sí mismo que un solo hombre lagarto le resultaría muy fácil de tratar. Pero estaba muy equivocado. Yosita intentó detenerlo como quien ya quiere entrar en combate. Pero era demasiado peligroso. Yosita se dio cuenta en un instante de que los hombres lagarto no eran solo uno. Eran muchos. Y Nohisi simplemente no podía creerlo. Pues como iba a creer semejante campeón las palabras de semejante enclenque. Pero pronto se dio cuenta el mismo. Estaba muy enfadado y confuso. El tipo no se daba cuenta de dónde podían haber salido tantos. Entre todos ellos estaba el lagarto más importante. Todos los demás se inclinaban ante él cuando pasaba. Eran insoportablemente numerosos. Ordenaba a la manada. Lo que él ordenaba hacer todos lo hacían al instante. Los hombres lagarto empezaron a atacar a los chicos por todos lados. Era difícil seguirles la pista. Eran muchísimos y sería muy difícil combatirlos a todos a la vez. Pero Yosita estaba muy serio. Y estaba preparado para enfrentarse a todas esas criaturas. Ahora era imparable. Las chicas dudaban tanto de la fuerza del chico que empezaron a defenderlo. Yosita estaba muy sorprendido por esto ya que no necesitaba esta defensa en absoluto. Intentó gritarles que no pasaba nada. Que él también podía luchar y que podía arreglárselas perfectamente solo. Pero era como si no le oyeran. Le dijeron que ahora no era el momento de ser un héroe. Y a Yosita le dolió mucho que no le creyeran. Que dudaran tanto de su fuerza y que no se dieran cuenta de que era mucho más fuerte que ellos. El tipo estaba muy sorprendido por todo esto. Se podía ver en sus ojos lo sorprendido y disgustado que estaba con todo lo que estaba pasando. No era rival para él en absoluto. Mona no creía que alguien como Yosita pudiera con él. Y por eso lo protegían. El tipo estaba tan dolido que ni siquiera podía decirles nada. Lo único que tenía que hacer era demostrarlo con sus actos. Yuri se volvió hacia el tipo. Pero no pudo decir nada de la impresión y la decepción. Estaba insoportablemente dolido. Yuri le pidió que se mantuviera alejado y no se involucrara en esta pelea ya que todo era muy peligroso para él. Por un lado era muy bueno que las chicas se preocuparan por él. Pero por otro lado también era hiriente ya que subestimaban su fuerza. Los hombres lagarto rodeaban a Mona por todos lados. Apenas podía con todos. Lo estaba pasando muy mal. Yosita se dio cuenta de que él también podía luchar. Y así les demostraría a todos que no era tan débil como todos pensaban. Se encontraba en el centro de todos los acontecimientos. Un tipo inmerso en sus pensamientos mientras a su alrededor se libraba una batalla muy reñida. Tenía una sensación muy terrible. Porque todo el mundo estaba profundamente convencido de que no era más que lastre. Pero no era así en absoluto. No era lo que parecía a primera vista. Nojisi continuó luchando contra los hombres lagarto. Su fuerza ya hacía tiempo que había desaparecido. Pero sería muy peligroso para él mostrar lo débil que era en realidad. Sería una vergüenza muy fuerte para él. Yosita ha tomado por fin la decisión de intervenir en su batalla. Y ahora todos verán lo fuerte que es. Por un momento algo salió mal. Parece que cayó en una trampa. Era lo peor que le podía haber pasado. Se había caído junto con las rocas. Estaba bastante cabreado por ello. A cualquiera no le gustaría y nadie querría estar en su pellejo. El tipo estaba muy molesto porque era el quien estaba atrapado y no Nojisi. Era muy injusto. Esta torre pondrá a prueba la velocidad de reacción de los conquistadores. Ya que puede haber una trampa esperando a cada paso. Y todo el tiempo el tipo estaba volando hacia abajo. Sus ojos brillaban de ira. No le gustaba el hecho de que fuera el quien había caído en esta trampa. Yosito pensaba que era locamente injusto. El tipo decidió por sí mismo que no se dejaría morir por unas estúpidas trampas. Así que reunió todas sus fuerzas en un puño. Al cabo de un rato, por fin aterrizó. El tipo se miró por encima y se dio cuenta de que ni siquiera estaba herido por semejante caída. Al oír los extraños sonidos se volvió. Y vio ante sus ojos lo que no esperaba en absoluto en aquel lugar. Delante estaban de nuevo los hombres lagarto. No tantos como antes, pero aún así bastantes. Y resultó que no sólo eran hombres lagarto, sino también capitanes. Y sería mucho más difícil tratar con ellos que con sus subordinados. Era una trampa de la que no había salida. Y no había dónde huir. Sólo le quedaba una cosa por hacer. Y era luchar contra ellos. Era muy serio. Y no tenía el menor deseo de demostrar a todo el mundo que era mucho más fuerte de lo que parecía. Y de lo que todo el mundo pensaba. Yocito pensó que no había sido el quien había caído en la trampa, sino que todos habían caído en ella. Lo que fue un gran error, ya que era muy agresivo y estaba dispuesto a matarlos a todos a la vez. No le importaba cuántos eran. Su único objetivo era matar a cada uno de ellos y demostrar a todos que no era débil. Estaba muy contento de haber tenido por fin la oportunidad de probar su nueva espada. Era una situación muy buena para probar su nueva arma. Yocito estaba realmente muy contento de que sucediera así. Era una muy buena oportunidad para él. El tipo empezó a atacarlos a todos. Eran muchos contra él solo, pero no tenía otra opción. Lamentarán que acudiera a ellos. Fue un error fatal. Toda esta trampa estaba directamente plagada de ellos. Si el pasado él estaba aquí, nunca sería capaz de salir de allí con vida. Pero ahora es muchas veces más fuerte que antes. Así que sin duda podrá salir de aquí y sobrevivir. Pero necesitará mucha fuerza para hacerlo. Los hombres lagarto tampoco eran de los más débiles. Por lo que sería bastante difícil luchar contra ellos. Pero el tipo no debía rendirse. Necesitaba llegar hasta el final. Había masacrado fácilmente a cada uno de ellos. Y ahora era el momento de acabar con todos. En un momento dado se detuvo. Algo salió mal. Todo le sorprendió mucho. Vio un cuadro intimidatorio delante de él. Todos los hombres lagarto estaban esperando comida para caer en su trampa. Y por eso eran tan agresivos. No era fácil luchar contra ellos. Era como si Yosito les hubiera provocado a propósito y quisiera que vinieran a matarle. Pero solo lo parecía. En realidad era su plan. Había bastantes allí. Pero a pesar de eso el tipo acuchilló fácilmente a cada uno. Había mucha sangre y gritos a su alrededor. Era difícil mantenerse en pie incluso mentalmente. Pero todo eso no fue suficiente para atravesar su poderosa defensa. Tuvieron que esforzarse mucho para lograrlo. Pero el tipo estaba seguro de que no lo conseguirían. Así que con confianza continuó haciéndolo. Todos le miraban asombrados. Y no entendían que tenía ese tipo en la cabeza. Ni por qué era tan fuerte. Les resultaba muy incomprensible. Habló con ellos. Les dijo que la muerte era algo que daba mucho miedo. Les dijo que él ya era un profesional en este negocio y que no le tenía el menor miedo a la muerte. Se podía ver el miedo salvaje en los ojos de todos los hombres lagarto. Que no le tenían mucho miedo y no sabían cómo podrían derrotarle. Para evitar torturarlos a todos. Yosito tomó la decisión de intentar matarlos lo más rápido posible. Y muy pronto lo consiguió. No muy lejos de este lugar vio un pequeño arco que tenía una escalera. Comenzó a mirar el lugar. Por un lado parecía muy sospechoso. Pero por otro lado podría ser su única salida. Decidió caminar hasta ese lugar. Y se dio cuenta de que por las escaleras de los poetas podría volver a subir. Era perfecto. Y las preocupaciones de cómo podría volver allí se desvanecieron de inmediato. Bastante tiempo llevaba bajando esas escaleras. Pero el tipo ya había llegado al lugar donde cayó en esa trampa. Yosito estaba muy cansado durante el tiempo que estuvo subiendo aquellas escaleras. Ya que eran demencialmente largas. Y si fuera él. Todo el mundo estaría cansado de él. Yuri corrió de inmediato hacia el chico y empezó a examinarlo. Estaba locamente preocupada por él. Y temía aún más que estuviera herido. Cuando se dio cuenta de que no estaba herido. La chica exhaló con gran alivio. Realmente estaba muy preocupada por él. Le dijeron que querían bajar hasta él. Pero que la escotilla se había cerrado inmediatamente y no sabían cómo encontrarlo. Temían imaginar lo que había visto allí. Mona realmente esperaba que los monstruos no atacaran al tipo por el camino. Ya que no creía que fuera capaz de soportarlo todo. Yosito decidió no decirles la verdad y les dijo que había llegado hasta ellos sin problemas y que no había monstruos en su camino. Para cambiar rápidamente de tema les preguntó a dónde habían ido Nojisi y sus muchachos. Mona le dijo que tan pronto como cayó. La batalla con los monstruos continuó. Y los chicos pensaron que estaba muerto. Y decidió ir al jefe. En este momento trataron de encontrar una plataforma que se abrirá la escotilla en la que cayó. La chica estaba muy enfadada porque ellos mismos habían activado la trampa. Y como ayuda se marcharon inmediatamente. Yosito se volvió hacia las chicas. Quería decirles algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Acabó dándoles las gracias por intentar ayudarle y por protegerle lo mejor que pudieron en todo momento. También se disculpó por hacer que se preocuparan por nada de él. Se sentía muy avergonzado delante de ellos. Todos se dirigieron hacia adelante. Después de un rato Yosito sugirió que las chicas aceleraran y caminaran más rápido ya que no había mucho tiempo. Esperaba que pudieran alcanzar a Nojisi y verle luchar contra el jefe. Estaba muy interesado en verlo todo. Pero de repente un hombre lagarto apareció en su camino. Lo más desconcertante para ellos fue que Nojisi junto con sus muchachos no los atraparon a todos. El hombre lagarto empezó a atacar a Yuri y Yosito se dio cuenta. Se sintió muy mal por la chica y quiso ayudarla de alguna manera. Yuri no se percató de ello y no se dio cuenta inmediatamente de lo que ocurría. Yosito corrió inmediatamente a ayudarla. No podía dejar que le pasara nada y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Corrió tan fuerte que el suelo se derrumbó bajo él. Mona se sorprendió mucho al ver esto. No esperaba que el tipo fuera tan fuerte y decidido. Yosito cubrió inmediatamente a Yuri y comenzó a luchar contra el hombre lagarto. Para ello utilizó su nueva espada. El tipo confiaba en su fuerza y por eso pensó que podría derrotarlo fácilmente. Yuri, cuando se dio cuenta de lo que ocurría, se sorprendió locamente de que él la hubiera protegido y mantenido con vida mientras luchaba contra el monstruo. Mona decidió ayudar al chico y encargarse ella misma del monstruo, ya que también dudaba de la fuerza del chico. Y pensaba que no podría hacer frente ni siquiera a una tarea tan fácil. Pero no le salió bien. Yosito se las arregló para solucionar el problema por sí mismo. Aunque no fue nada fácil, Yuri corrió inmediatamente hacia él y empezó a darle las gracias por haberla salvado. Le estaba locamente agradecida y no sabía qué haría para demostrárselo en la medida de lo posible. Yosito esperaba que por fin fuera capaz de demostrar su utilidad y lo fuerte que era. Y ahora no dudarían de él y le protegerían todo el tiempo. Subieron todos juntos a la quinta planta. El chico se dio cuenta de que había subido su fuerza a nivel 10. Y eso le hizo muy feliz, ya que subir de nivel aumentaba sus estadísticas. Se hizo incluso mucho más fuerte de lo que era. Y ahora le sería más fácil enfrentarse a todo tipo de monstruos. Y todo ello gracias a la anulación de los debuffs de inversión. El chico se dio cuenta de que se había vuelto demasiado fuerte. No podía ser bueno. Pero Yuri interrumpió sus pensamientos. Se fijó en una puerta que llevaba directamente al jefe de la planta intermedia. Los tres se pararon frente a esa puerta. Cada uno en su cabeza pensando en algo diferente. Según los cálculos de esta torre del demonio celestial Hermes. Solo había 10 pisos. Y ya habían superado con éxito la mitad del camino. Aunque era el piso medio. Pero el jefe del quinto piso nunca había sido derrotado antes. Mona y Yuri habían encontrado esta habitación primero. Pero no se atrevieron a entrar en ella. Solo ella debería haber vuelto a la zona segura. Con el fin de abastecerse y prepararse para la batalla prolongada Annal logró cumplir con este desvalido. Mona se enfadó al recordar cómo les había tratado de cerdos. Fue un acto muy vil por su parte. El tipo supuso que Nojisi y sus chicos probablemente ya estaban luchando contra él. Por lo que no debería haberse preocupado. Pero podrían acudir en su rescate. Por desgracia. No llegaron a la batalla. Pero tuvieron una gran oportunidad de ver qué premio acababan obteniendo. Los chicos ya habían empezado a entrar en esa sala. Su primera impresión fue muy extraña. Ya que pensaban que la batalla había terminado así a mucho tiempo. Pero resultó ser diferente. La batalla continuaba hasta ahora. Era muy pesada. Yosito y Yuri nada más entrar notaron como uno de los chicos volaba directo contra la pared. Era doloroso de ver. Entendían la sensación y el dolor que estaba sintiendo ahora mismo. Los fragmentos de la pared volaron directamente hacia el tipo, que solo fue herido levemente por ellos. Se dio cuenta de que quedarse allí y verlo no era una opción en absoluto. Nojisi apartó los ojos de la pelea y miró a Yosito. Estaba sorprendido porque pensaba que había muerto hacía tiempo cuando cayó en aquella trampa. Pero no sabía mucho sobre él y sus poderes. Se mostró agresivo con él y le dijo que ya que quería verlo todo. Que no perdiera el tiempo y lo viera ganar. Los chicos lucharon contra el jefe del piso intermedio. Fue bastante duro. Este jefe era peligroso. Pero había monstruos en los pisos superiores e incluso mucho más peligrosos que él. El señor de los orcos se dio cuenta de que los chicos habían llegado. Eso le enfureció aún más. Gritó tan fuerte que todo el lugar empezó a temblar. Yosito se dio cuenta de que aquel monstruo se disponía a atacar al tipo. Intentó gritarle. Pero fue en vano. No le oía. Y ahora corría un gran peligro. Nojisi estaba locamente confiado en sí mismo y en sus poderes. Y aún más confiado y sin miedo a nada ya que tenía su escudo que podía protegerle de cualquier golpe. Desde luego, al tipo le había pillado desprevenido el ataque de los hombres lagarto. Y por eso no había podido mostrarse entonces en todo su esplendor. Pero ahora era tan buen momento como cualquier otro para hacerlo. Estaba seguro de que no podría perder en un combate uno contra uno. Así que se tomó muy en serio su victoria. Nojisi estaba muy orgulloso de sí mismo. Así que era el quien luchaba contra este jefe. No nadie más. Especialmente Yosito. El jefe estaba muy enfadado. Veía la actitud del tipo y cada vez se enfadaba más por ello. A Nojisi incluso le gustaba lo agresivo que era Lord. Realmente le excitaba y le motivaba a ponerlo todo de su parte. Yuri se acercó a Yosito y le preguntó cómo se sentía. Después de eso ella estaba realmente preocupada por él. El chico no quería mostrar ningún dolor así que dijo que estaba bien. También admitió que Nojisi es realmente increíble. Y muy fuerte. Ya que el tipo no pudo recibir ni un puñetazo del jefe. Y ya lleva mucho tiempo luchando contra él. Nojisi aún tenía mucha fuerza para continuar este combate. El tipo realmente se preguntaba de dónde sacaba tanta fuerza y cómo seguía aguantando. Nojisi intentaba constantemente herir y humillar a Yosito y demostrar que era mucho más fuerte que él. Intentaba hacer todo para ello. Intentaba demostrarle que, a diferencia de un niño tan pequeño que se mantenía al margen, ahora era el quien luchaba contra el monstruo del piso intermedio. Pero en un instante algo se torció. El señor asestó un golpe demencialmente duro. Todo a su alrededor volvió a temblar. El monstruo seguía gritando como un loco y también seguía lanzando ataques a todos los chicos. Había fragmentos volando por todas partes. Algunas rocas de las paredes. Era realmente difícil apartarse de todo aquello. El señor giró de nuevo para asestar un poderoso golpe. Se notaba lo enfadado que estaba en ese momento. Y no parecía que hubiera ninguna posibilidad de ganar. El monstruo lo miró con su mirada devoradora. Sólo con su mirada uno podía morir inmediatamente. Era insoportablemente aterrador. Nojisi no paraba de provocar a todo el mundo, incluido el señor. No paraba de gritarle que era débil y que eso era todo lo que era capaz de hacer. Lo que le enfurecía aún más. Pensó que si el señor golpeaba así, entonces nunca sería capaz de derrotar a un campeón como él. Parecía como si Nojisi no tuviera miedo de nada en absoluto, porque estaba muy seguro de sí mismo. Yosito se apartó y observó todo en silencio mientras los chicos luchaban contra el jefe. Estaba muy sorprendido de cómo lo estaban tratando de esa manera. Sentía envidia de que Nojisi tuviera tal poder de equipo único. Y por eso podía manejar todo esto de forma tan servicial. Ya que las estadísticas del tipo eran bajas. Y sólo se sostenía por su escudo. Y sin él no tendría oportunidad de lograrlo. El señor giró de nuevo para asestar un golpe aún más potente a Nojisi. Quería deshacerse de él cuanto antes. Pero el hombre continuó diciendo que no podría derrotarles si sólo blandía su hacha. En un momento dado, Nojisi dio instrucciones a sus muchachos para que atacaran al señor. Ya que era el momento justo para hacerlo. Le obedecieron e hicieron lo que les dijo. Pero parecía que al señor no le importaban nada los golpes. Ni siquiera le dolían un poco. Nojisi saltó y se dispusó a golpear para acabar con aquel monstruo. En un momento en el que no estaba preparado en absoluto para hacerlo, el señor había cometido un grave error al perder de vista al muchacho. Había desaprovechado el momento y ahora le esperaba un gran peligro. Y posiblemente la muerte. Nojisi le golpeó muy fuerte en el hombro. El monstruo gritó de dolor. Fue un buen golpe que pudo herir al señor. Y le quitó un poco las fuerzas. No pasó mucho tiempo hasta que entre todos consiguieron acabar con él por completo. El señor yacía en el suelo sin fuerzas y ni siquiera daba señales de vida. Después de que esto sucediera, Nojisi se volvió hacia Yosito y le preguntó cómo lo había hecho. El chico estaba muy orgulloso de haber sido capaz de hacerlo y demostrar que era el más fuerte aquí. Se rió y dijo que su fuerza era la fuerza de un campeón. Y sólo él tenía esa fuerza. Y nadie más podía ser más fuerte que él o ser mejor que él. Yosito le dijo que su escudo único era realmente muy fuerte y que le había salvado la vida. Nojisi se rió con eso. Pensaba que todos eran mediocres y él se creía el mejor. En su cabeza todo era sólo eso. Pensaba que todos debían agradecerle por derrotar a un jefe tan fuerte. En un momento dado la cara de Yosito cambió mucho. Se volvió hacia el tipo y éste le respondió de forma muy grosera mientras seguía animando por su victoria. El tipo dirigió su atención a lo que se veía a lo lejos. Era algo muy sorprendente que dejó a todos estupefactos. A lo lejos, dieron una luz muy brillante. Y al mirar más de cerca, se dieron cuenta de que había un cofre con un botín raro. Y Nojisi corrió inmediatamente hacia él. Al acercarse a él, se dio cuenta de que aquel cofre era aún más grande que aquel en el que se guardaba la mimesencia de Aijis. Yosito empezó a recordar todos los momentos que habían pasado. Su cara cambió mucho. Parecía muy asustado y confuso. Todas las imágenes se juntaron en su cabeza. El chico realmente entendía algo. El tipo se dio cuenta de que no había forma de que el cofre fuera más lujoso que aquel donde se guardaba el arma única. Y estaba en el quinto piso. Intentó detener a Nojisi, pero creo que ya era demasiado tarde. Yosito había relajado mucho su vigilancia, y se permitió por un momento olvidar que en esta torre había muchas trampas insidiosas. Fue un gran error. Cuando Nojisi abrió el cofre, descubrió que no había nada en su interior. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que se había equivocado al no escuchar al tipo. Cayó inmediatamente en la desesperación. Le sorprendió locamente que allí no hubiera nada. Y eso le enfureció, pues había esperado encontrar allí algo precioso y llevárselo todo para él. Literalmente. Inmediatamente después de abrir este cofre, algo increíblemente extraño comenzó a suceder a su alrededor. Ninguno de ellos había visto tal cosa antes y ni siquiera pensaron que tal cosa podría suceder. Fueron transportados a otro lugar. No podían ver nada correctamente ya que sus ojos fueron golpeados por un poco de polvo que se levantó después de abrir el cofre. Era muy difícil para ellos mirar todo. Las chicas miraron a su alrededor tratando de ver algo y darse cuenta de dónde estaban. Sólo se dieron cuenta de una cosa que definitivamente no era la habitación con el jefe del piso medio. Nojisi estaba enfadado por todo lo que había pasado. Pero seguía culpando a todo el mundo menos a sí mismo. Pensaba que era culpa de Yosito. Así que seguía gritándole y culpándole de todo. El chico sintió algo. Sintió la atmósfera de este lugar. Y entonces se dio cuenta de que sólo había experimentado una vez una sensación así. Y le asustó mucho. Recordó que fue en el piso más alto donde tuvo esa sensación. Era muy peligroso. Y tenía los mejores recuerdos de ese lugar. Todo esto estaba ocurriendo en la torre del demonio celestial. Allí estaba el nivel más máximo y peligroso con el jefe más poderoso. En un momento dado los chicos oyeron algún sonido extraño. Empezaron a mirar a su alrededor intentando averiguar qué era. Y de repente se dieron cuenta de que había un jefe muy peligroso. Inmediatamente se asustaron. Supusieron que estaban en la sala del jefe final. Algo insoportablemente extraño comenzó a suceder a su alrededor. Ninguno de ellos había experimentado esto antes. Algo incomprensible les estaba sucediendo a todos. No podían controlarse. Yosito seguía sin darse cuenta de que estaban en la sala del jefe final. No entendía cómo había podido ocurrir y qué debían hacer a continuación. Resultó que habían sido teletransportados a la fuerza a una sala al jefe final de la torre del demonio celestial Hermes. El tipo no podía creerlo todo. No quería creerlo. Delante de ellos estaba el maestro de la torre emperador ogro. Era el más peligroso de esta torre. No todo el mundo se atrevería siquiera a intentar luchar contra él. Al cabo de un rato los chicos se dieron cuenta de que el jefe empezaba a pisarles. No tenían mucho tiempo. Así que tuvieron que decidir algo y pensar qué hacer y cómo enfrentarse a este jefe. Entre él y los demás oponentes se notaba una diferencia muy grande. Desde su único golpe uno podía darse cuenta inmediatamente de que era muchas veces más fuerte que todos ellos juntos. Yosito se dio cuenta de que nadie más que él sería capaz de oponer una resistencia adecuada a este monstruo. Así que tuvo que echar mano de todas sus manos para salvar su vida y la del resto de los chicos. Les dijo a los chicos que huyeran de aquí lo antes posible. Y que mientras tanto él apresaría al jefe. Cuando Nojisi escuchó esto, no tomó en serio las palabras del tipo e inmediatamente comenzó a reír con él. Nojisi se enfadó mucho y empezó a gritarle, ya que el tipo pensaba que iba a morir en un mano a mano con este jefe y que no sería capaz de aguantar ni un minuto. Yosito se quedó muy sorprendido por sus palabras y aún más por las que se referían a la muerte, ya que no creía en ella y confiaba en sus habilidades. Nojisi ni siquiera quiso escucharle. Así que él y los chicos empezaron a atacar de nuevo al jefe. Yosito intentó detenerlos de alguna manera pero todo fue en vano. Pero cuando vio que ya no podían con ellos intervino en la pelea y empezó a ayudarles. Yosito estaba locamente feliz de que fueran capaces de infligirle un poco de daño. Ya era un gran logro. Este daño enfureció aún más al jefe. Justo debajo de él estaba Nojisi que no paraba de gritar que él era el campeón y que nadie podía ganarle. El chico estaba muy seguro de poder derrotar a este monstruo y hablaba muy en serio. El monstruo estaba enfurecido a un nivel increíble. No lo iba a soportar. Y le dio un golpe muy potente a Nojisi. Dao que el tipo tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Nojisi empezó a caer al suelo. La sangre salpicaba el símbolo. Las piedras seguían cayendo sobre él. Tenía un dolor insoportable. Estaba casi todo cortado. Parecía que nada ni nadie podía ayudarle. Los chicos de abajo estaban locamente sorprendidos por lo que había sucedido. No podían creer lo que veían. Se estremecieron de inmediato en estado de shock. Este espectáculo no era para cualquiera. Yosito estaba locamente sorprendido de cómo podía ocurrir esto. Ya que su escudo podía protegerle de cualquier golpe. Y este podía ser de cualquier potencia. Esto era simplemente inaceptable. Resultó que este escudo era mucho más débil que el golpe del enemigo. Y como resultado, ya no era recuperable. Y en ese momento, Nojisi ya estaba tendido en el suelo. Con un enorme charco de sangre a su alrededor. Su sangre salpicaba toda la habitación. Yosito no podía creer lo que había pasado. Intentó gritarle al tipo. Pero todo fue en vano. No había forma de recuperarlo. Los otros chicos querían acercarse a él para ver cómo estaba. Aún tenían esperanzas de que siguiera vivo y pudiera salvarse. Pero era increíblemente peligroso acercarse a él. Yosito había conseguido advertirles del peligro a tiempo. El tipo no había hecho más que darse la vuelta y ya estaba siendo golpeado por el jefe. Le golpeó lo suficientemente fuerte. El tipo y su espada salieron volando por los aires. Yosito estaba locamente enfadado por todo lo que estaba pasando. Solo tenía un objetivo en este momento y era destruir a este jefe lo más rápido posible. El tipo se paró frente a él. Y lo miró a los ojos con su mirada fría. Le tenía un odio loco. En su cabeza pensaba cómo destruirlo más rápido. El monstruo también miró al tipo a los ojos. Quería matarlo lo antes posible. Yuri y Mona se dieron cuenta de que sería demasiado peligroso para ellos estar allí. Así que decidieron huir del lugar lo antes posible. Y era necesario correr ahora mismo. Ya que no tenían tiempo. Y no prestaron atención a las puertas. Estaban selladas. Resultó que las puertas están bloqueadas por magia protectora. A partir de esto las chicas tuvieron aún más problemas. Yuri enseguida empezó a desesperarse. Se ponía nerviosa y hablaba de que aquí iban a morir todos. Como no veía otra salida que la muerte. Estaba muerta de miedo. En ese momento, mientras la chica estaba allí de pie cada vez más frustrada con cada segundo que pasaba. El jefe quiso atacarla mientras ella no podía verlo y no podía defenderse. Pero la chica aún no notaba. Se encogió de miedo. En su mente pensaba que ahora mismo estaría acabada. No había forma de que pudiera defenderse. El monstruo ya había empezado a balancearse hacia ella. Y estaba preparado para asestarle un golpe que mataría inmediatamente a la chica. Pero en un momento apareció Yosito. No podía dejar que le pasara nada. Así que repelió inmediatamente el ataque. Y se llevó todo el golpe sobre sí mismo. Las chicas se pararon y se quedaron locamente sorprendidas por lo sucedido. No podían creer lo que veían. Y nunca pudieron pensar que aquel tipo fuera capaz de semejante hazaña. Les prometió que haría todo lo posible para que sobrevivieran. Les dio su palabra de que estarían bien. Yosito tomó una importante decisión para sí mismo. A partir de ahora, sólo él moriría el tiempo que hiciera falta. El jefe estaba locamente enfadado. No perdió el tiempo e inmediatamente empezó a atacar. Sólo tenía un objetivo. Que era acabar con todos ellos lo más rápido posible. Él y Yosito tuvieron una pelea terrible. Al tipo le quedaban pocas fuerzas. Pero no iba a rendirse. Y estaba dispuesto a resistir hasta el final para protegerse a sí mismo y a las chicas. Era muy frustrante que, por mucho que se esforzara, no consiguiera herirle de ninguna manera. Y resultaba muy sorprendente. Pero el jefe no iba a detenerse ni un segundo. Seguía atacando al tipo e intentando herirle de cualquier forma posible. Pero el tipo conseguía desviar esos ataques. Pero en un momento dado algo salió mal. Y un ataque que falló. El tipo salió volando inmediatamente de ese lugar. Así que voló un par de metros. Tenía un dolor de locos. Pero definitivamente no se iba a rendir. Yosito se tomó muy en serio lo de matarlo. Y siguió haciendo todo lo posible. Finalmente pudo saltar sobre esta bestia. En su cabeza tenía un gran plan de cómo podría derrotarla. Lo principal era que todo saliera como lo había planeado y entonces definitivamente tendría éxito. Las chicas se hicieron a un lado y observaron todo esto. No podían creer lo que veían. Y no entendían cómo el tipo ya llevaba tanto tiempo aguantando. Y todavía no se quedaba sin fuerzas. No entendían cómo podía luchar contra el maestro de la torre uno contra uno durante tanto tiempo. A pesar de que estaba mejorado con potenciadores de inversión y revivificación infinita. Pero todo esto no le bastaba en absoluto. Necesitaba aún más. El maestro de la torre era tan fuerte que ni siquiera toda la fuerza del tipo era suficiente para derrotarlo. El tipo no se iba a rendir. Y ahora quería ponerle a prueba en su resistencia. Se preguntaba cuánto aguantaría. Yosito consiguió una gran motivación y creencia en sí mismo. Estaba muy interesado en probar cuántas veces moriría antes de matar a este jefe. Siguió atacando al monstruo sin importarle nada. Incluso a pesar del dolor que sentía. El tipo no iba a rendirse de ninguna manera. Su objetivo era sólo aguantar hasta el final y derrotar a este monstruo. Yosito ya había saltado y estaba listo para asestar el golpe más poderoso con su espada. El tipo estaba seguro de que definitivamente tendría éxito en este momento. El maestro de la torre estaba locamente enfadado por todo esto. Su ira le hacía parecer aún más fuerte. Parecía aún más poderoso. El protagonista se sorprendió de que ese fuera su límite. Ya que pensaba que era mucho más fuerte. Y le resultó bastante extraño. La batalla entre ellos se había prolongado durante mucho tiempo. Ninguno estaba cansado aún. E incluso parecía al contrario que tenían más fuerza y más rabia a cada segundo. A Yuri le costaba mucho observar todo aquello. Estaba preocupada por el chico. La chica quería ayudarle de alguna manera. Pero decidió que sería mejor mantenerse al margen. En un momento dado el tipo no aguantó y murió. Después de revivir le quitaron las gafas. Pero no fue para tanto ya que puede volver a la vida todo el tiempo que necesite. Así que aguantará hasta el último hasta que mate al monstruo. Las chicas se sorprendieron de que tuviera un renacimiento sin fin. No se lo podían creer. Les costaba moralmente verlo todo. Lo que no entendían aún más era cómo Yosito podía seguir luchando. Ya que el renacimiento infinito activaba un debut permanente en una característica aleatoria tras el renacimiento. El maestro de la torre no se rindió. Y siguió atacando al tipo. Cada vez parecía que sus ataques eran más y más fuertes. Yosito estaba muy frustrado con sus estadísticas. Para esta pelea necesitaba estadísticas muy diferentes para derrotar al maestro de la torre lo más rápido posible. Exigió que le dieran un buff que le ayudara a matar a ese monstruo. Lo necesitaba con urgencia. Al tipo no le quedaban muchas energías para continuar esta pelea. Pero tenía mucha motivación y creía en sí mismo. Así que sin duda saldrá adelante. Pero en un momento dado. Las cosas no salieron según su plan. A este paso bien podría haber perdido la cabeza. Pues sentía el dolor de las muertes casi constantemente. Y era muy duro soportarlo todo. Sentía un dolor insoportable. Pero intentaba no demostrarlo. Pero finalmente lo que había estado esperando durante mucho tiempo finalmente sucedió. Estaba locamente feliz por ello. Obtuvo el buff que necesitaba y ahora definitivamente sería capaz de manejar todo y matar al maestro. Consiguió un aumento considerable. Pensó que sin duda había sido un éxito. Y ahora sin duda sería capaz de manejarlo todo. De repente recibió una especie de notificación que le sorprendió sobremanera. Pues no se esperaba tal cosa. Obtuvo un nuevo nivel de la habilidad renacimiento infinito. El chico se sorprendió por esto y no se dio cuenta de lo que era esta habilidad. Pero decidió que era el momento de probarlo. Y ahora tenía que prepararse. Porque iba a ser un momento crucial. Muy pronto resucitaría. Así que debía reunir todas sus fuerzas y prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Esta vez, estaba definitivamente seguro de que podría acabar con este monstruo y eso sería el final. Era posible que esta habilidad estuviera destinada a reducir su número de debuffs. Y si renace siempre en el mismo lugar. No podrá evitar la muerte. Pero esta habilidad era exactamente lo que se necesitaba para salir del bucle de la muerte. Pero había una trampa. Existía la posibilidad de que durante la batalla pudiera utilizar esta habilidad. Y le ayudaría mucho. Y lo que le ayuda es que puede apuñalar al enemigo por la espalda. Después de haber ideado un plan. Ahora estaba seguro de que esta vez sería capaz de acabar con este monstruo. El tipo se levantó de un salto y ya se estaba preparando para hacer realidad su plan. Empezó a atacar al animal por la espalda y ahora sí que tendría éxito. Las chicas se apartaron y observaron todo. Estaban muy sorprendidas de que de alguna manera fuera capaz de teletransportarse. Mientras tanto, el protagonista está muy fuera de la forma de ver todo de Mona y Yuri. Ya que pensaba que nadie más podía hacerlo. El monstruo estaba muy enfurecido por lo que el tipo estaba haciendo. Ya que pensaba que el tipo era mucho más débil de lo que parecía y no se le ocurriría tal cosa. La batalla entre ellos continuó. Aunque fue duro para Yosito. Pero no importaba qué. Él continuó luchando. Ya que todavía no tenía miedo a la muerte. Todo este tiempo tuvo a los chicos que murieron en su cabeza. No podía dejar de pensar en sus muertes y olvidarlo. Pensó en el hecho de que, aunque eran tipos desagradables, no había forma de traerlos de vuelta. Y si él moría, no le pasaría nada. E incluso cuando lo supieron, aún le mostraron un mínimo de compasión. Si podía derrotar al maestro de la torre, debería conseguir un arma muy exclusiva que nadie más tiene. En ese momento, mientras luchaba, no era el afán de lucro lo que le dominaba, sino el deseo de matar a ese monstruo lo antes posible. Con cada golpe, el monstruo se enfurecía más y más, lo que realmente alarmó al tipo. Pero aún así no iba a rendirse. El monstruo también tenía ya poca fuerza, así que no le quedaba mucho para derrotarlo. Constantemente le lanzaba puñetazos. Estos puñetazos eran muchos, pero de alguna manera era lo suficientemente duro como para penetrarlo. Con cada golpe, el monstruo gritaba muy dolorido, pero aún así no se rindió y también golpeó al tipo. Un momento después, el monstruo ya yacía impotente en el suelo, ya ni siquiera se movía, ni daba señales de vida. Este era el fin. Cuando Yosito vio esto, exhaló aliviado, y se sintió locamente feliz de que esta vez lo había conseguido y era capaz de hacerlo. Automáticamente, armas únicas y piedras mágicas se añadieron a su inventario. Estaba muy contento de haber obtenido tales recompensas, pero al mismo tiempo se sentía muy extraño. Yuri corrió inmediatamente hacia él tras su victoria y empezó a abrazarle, sin dejar de estar muy preocupada por él y temiendo que pudiera pasarle algo. Ella pensaba que todos iban a morir, pero él era la razón por la que todos estaban vivos. La chica le atacó muy bruscamente, pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho se disculpó inmediatamente. Estaba emocionada en ese momento. Por eso sucedió así. Mona le dio las gracias con frialdad. Se alegraba por el de que hubiera ganado pero de alguna manera no lo demostraba. Le dio las gracias y le dijo que, de no ser por él, ella y Yuri no habrían sobrevivido. Después de unos minutos, la chica le informó de que la forma en que estaba luchando no estaba bien en absoluto. El chico no entendía por qué. Todo porque cada vez que moría a manos de este monstruo, se trataba de derrotarlo. Mona se dio cuenta de que era un dolor aterrador. Y no todo el mundo sería capaz de soportar algo así, pero Yosita lo había conseguido. Las chicas empezaron a disculparse con él, pues no había forma de mantenerlo a salvo de tantas muertes, y cada vez tenía que soportar un dolor tan horrible. El chico no le prestó mucha atención y le dijo que no pensara demasiado en ello, ya que lo más importante es que ahora todo va bien. A Yosita le daba pena que tuvieran que ver cada vez un espectáculo tan aterrador. Aunque no se conocían muy de cerca, pero seguía siendo muy desagradable ver morir cada vez a un conocido. Pero, de hecho, el propio hombre no quería morir tantas veces. Pero así son las cosas, y no se puede dar marcha atrás al reloj. Como era increíblemente doloroso, morir cada vez, y soportar este tormento. Era un dolor aterrador que ni siquiera se puede expresar con palabras. Yosita prometió hacer todo lo posible para no volver a morir. Deberían haber merecido una carcajada, ya que tras la muerte del propietario de la torre, ésta comienza a derrumbarse inmediatamente. Se despidieron y acordaron encontrarse fuera de la torre. Yosita estaba seguro de que nunca podría olvidarlos a todos. Cada uno de ellos permanecería en su memoria durante mucho tiempo. Cada uno de ellos ocuparía un lugar aparte en su corazón. La chica estaba muy sorprendida de que la torre de Hermes ya hubiera sido conquistada. No había esperado que pudiera suceder tan rápidamente, y era muy extraño, ya que nadie había llegado aún a los últimos pisos de la torre. Era cierto, pero el hecho de que la torre hubiera desaparecido seguía siendo el mismo. Pronto se entregará un informe detallado de lo sucedido, así que muy pronto sabrán todo lo que había allí. La chica supuso que, puesto que todo había sucedido así, allí había algo muy interesante, y algo que podría ayudarles en el futuro. Toda la gente de la calle estaba locamente conmocionada por lo que había ocurrido. Nadie esperaba que la torre fuera conquistada tan rápidamente. Yosita se mezcló con la multitud, sin darse cuenta aún de que era el quien había subido a la cima y conquistado la torre. Pero una pregunta permanecía en su mente. ¿Quién había derrotado al maestro de la torre de Hermes? Esto era un gran misterio para él. El tipo pensó hasta el final que la exploración sólo se detenía en el quinto piso, y no se dio cuenta de cómo sucedió todo a continuación. Había olvidado que era el quien había derrotado al maestro de la torre, y en su cabeza pensaba en lo fuerte que era ese maestro, y en quién podría derrotarlo. Y entonces, en un momento dado, se dio cuenta de que lo había hecho todo y se sintió tremendamente orgulloso de sí mismo. Pero si no hubiera sido por los sacrificios de los chicos, también habría estado bastante contento con ese resultado. Pero ya tenía lo que tenía. Después de todo, era la primera vez que derrotaba a la torre solo, sin ayuda de nadie, y hasta que se forje una reputación. Es mejor que guarde silencio sobre lo ocurrido. Después de todo, si todos descubrían que el conquistador más débil había matado abruptamente al maestro de la torre, entonces habría muchas preguntas para él. El tipo quería irse lo más rápido posible para que nadie se fijara en él. Pero no podía hacerlo porque Mona y Yuri le habían visto y era imposible evitar encontrarse con ellas. Corrieron hacia él y empezaron a preguntarle de todo. Y hablaban de que el tipo había derrotado al maestro de la torre. Estaban muy interesados en saber con qué arma única había acabado. Al tipo realmente no le gustaba el hecho de que estuvieran siendo muy ruidosos con todo ello. Toda la gente se volvió bruscamente hacia él. Estaban muy sorprendidos y no podían creer que fuera él quien lo había hecho. Toda la gente a su alrededor pensaba que Yosito era un enclenque que no podía hacer nada, y poseía la piedra del renacimiento infinito. Por lo que toda la gente tenía esa opinión de él. Simplemente no podían creer que el poseedor de la habilidad más miserable pudiera lograr tal hazaña y destruir la torre. Yosito acabó convirtiéndose en el campeón de la torre de Hermes. El tipo se alegró mucho de que por fin fuera posible escapar de aquel lugar, ya que no quería oír preguntas innecesarias de diferentes personas. Mona se disculpó por no haber pensado antes de gritar en la calle. Mientras que Yuri estaba muy orgulloso del chico y no le sorprendía que le prestaran tanta atención por ser el campeón. Yosito se sentía muy extraño y no podía creer que se había convertido en un campeón. Si recientemente en el tiempo fue el conquistador más débil con la habilidad más inútil, pensó en el hecho de que si no hubiera comprado esa piedra de habilidad de renacimiento infinito en aquel entonces, su vida ahora podría haber sido muy diferente. Yuri quería decirles algo sobre las habilidades de renacimiento infinito. Cuando moría, el tipo recibía un debuff a una característica al azar, y cada vez que era revivido se sentía aún más fuerte. La chica no entendía cómo era posible. Yosito pensó su respuesta durante mucho tiempo. No sabía si decirles la verdad o mentir. Pensó en contarles lo de la inversión, pero si se lo contaba cómo podría explicarles dónde había encontrado la piedra. Después de tanto tiempo no esperaron respuesta, y Yuri le dijo que si no quería una respuesta no tenía por qué hacerlo. Ella solo sentía curiosidad y no quería presionarle de ninguna manera. Le dio las gracias por ello. Claro que podría habérselo contado todo, pero después de esa historia podrían tener muchas preguntas que el tipo no quiere responder. Por eso decidieron pasar del tema. Lo más importante es que están bien. Mona no se quedó atrás y siguió preguntando qué arma única había conseguido. El tipo notó que ella ardía de curiosidad. Le pidió que esperara un rato, tras lo cual él mismo tiró la botella a la papelera. La ventana de inventario de Yosito no se abrió, lo cual era bastante lógico ya que están fuera de la torre del demonio celestial. La ventana de inventario solo se podía abrir dentro de la torre y fuera de la torre. Por supuesto, es imposible hacerlo y utilizar ni espadas ni magia ni habilidades. Tales personas no se ven afectadas por sus estadísticas. Esta restricción se creó precisamente para evitar que los conquistadores arrasaran el mundo fuera de la torre y la liaran parda. Pero por suerte había excepciones a la regla. El único lugar fuera de la torre donde se podía encender la ventana de inventario no estaba muy lejos de ellos. Fue exactamente en las ruinas de la torre en sí. Se puede llegar lo suficiente y hacer lo que tenga que hacer allí. Tan pronto como entraron en las ruinas de la atmósfera cambió de inmediato. No podían acostumbrarse a ella correctamente. Fue ahora que todo ya estaba bien y la ventana se estaba abriendo. Los chicos empezaron alrededor de esta ventana y observaron qué tipo de arma única consiguió el tipo. Todos estaban muy curiosos. Su arma única resultó ser Fosanemos. El chico estaba muy gratamente sorprendido de haber conseguido esta arma. Yocito inmediatamente quiso usarlo. El tipo tenía una curiosidad insana por saber cómo funcionaba. No podía expresar lo feliz que se sentía por tener un arma tan única. Era muchas veces más poderosa que cualquier arma que hubiera tenido. Las chicas miraron con gran sorpresa en sus ojos la nueva arma única del chico. Estaban muy sorprendidas de que este fuera el tesoro que se podía obtener después de derrotar al maestro de la torre. Durante todo este tiempo el tipo se limitó a disfrutar de lo que conseguía. Aún no podía creer que todo le hubiera pasado a él y que fuera capaz de hacerlo y de conseguir un arma tan preciosa. Esta arma era muy ligera y fácil de usar. Ya estaba ansioso por probarla cuando conquistara alguna nueva torre. Con esta arma adquirió mucha más confianza. Mona sugirió una idea aparentemente genial al tipo. Formular un escuadrón para la generación de la nueva torre. Al tipo le gustó inmediatamente la idea. Yuri cuando escuchó eso. Inmediatamente dijo que quería estar junto a ellos. Llevaba mucho tiempo rogándoselo. Y temía que Yosito no la quisiera allí. Pero a él no le importaba en absoluto. Y se conocían desde hacía mucho tiempo. Mona le preguntó qué torre le gustaría conquistar a continuación. La chica pensó que esa torre sería de la misma escala que la de Ernest. O a la inversa. La torre demoníaca celestial más alta. Zeus. Todo mientras Yuri permanecía a su lado e intentaba disuadirla de tal cosa de alguna manera. El tipo después de conquistar esta torre. Querría visitar algún lugar especial en primer lugar. Pero era un misterio para todos cuál era ese lugar. Resulta que le gustaría ir a la sucursal de Tokio. Es el departamento de los conquistadores. En el que todo el mundo soñaría con entrar. Pero no todos lo consiguen. Le sorprendió mucho que no fuera una torre nueva. La casa de baños a la que quería ir estaba en control central. Podría vender las piedras mágicas a precios más inflados que a los vendedores ambulantes de la torre. Realmente necesitaba dinero. Ya que estaba en deuda con todo el mundo. Y gastó todo su dinero para comprar esta estúpida habilidad Renacimiento Infinito. La habilidad es ciertamente buena. Pero realmente se arrepiente de haber gastado tanto dinero en ella. Tokio Branch es una unidad creada por el gobierno para apoyar a los conquistadores. Allí podrás encontrar nueva información sobre las torres, su paso, monstruos y jefes. Y además en esta torre podrás comprar armas y vender piedras mágicas a precios que serán mucho más altos que en otras torres. Pero la dirección desaconsejaba hacer negocios con los comerciantes de las propias torres. Pues la mayoría eran unos sinvergüenzas dispuestos a engañar a la gente. También esta administración existía para educar a la nueva generación de conquistadores formándolos desde cero. La vendedora llamó al siguiente comprador. Además del arma única el tipo fue recompensado por derrotar al maestro de la torre con cierta cantidad de piedras mágicas. Puede venderlos y así saldar al menos parte de sus deudas. La vendedora saludó al tipo y le preguntó si quería venderles piedras mágicas. Yocito en ese momento empezó a preocuparse de alguna manera. En un momento estaba pensando en algo y se dio cuenta de que había recibido las piedras por derrotar al maestro de la torre. Ambos se sorprendieron de lo que había pasado. Le sorprendió muchísimo que le dieran toda una montaña de rocas sólo por derrotar al jefe final. La vendedora le tranquilizó y le dijo que todo estaba bien, pero que tardarían algún tiempo en calcular los precios de sus piedras. Por alguna razón estas palabras le asustaron. Con este dinero casi podrá saldar todas sus deudas, ya que la suma con todas estas piedras saldrá muy abultada. Estaba locamente feliz porque en un momento se había hecho fabulosamente rico. Tenía una cantidad demencial de dinero, pero por ese dinero trabajaba duro. Yocito ya se dirigía hacia las chicas. En el camino hacia ellas no paraba de pensar. No sabía qué debía hacer. Empezaron a decirle que cuando la gente consigue mucho dinero, inmediatamente empieza a gastarlo indiscriminadamente, después de lo cual se endeuda. Realmente le pidieron que no gastara todo su dinero en tonterías, pero ni siquiera pensó en ello. El tipo parecía muy confuso pero también enfadado. Sus pensamientos nunca le abandonaban. Siempre estaba pensando en algo. Sí, la chica había oído hablar mucho del tipo que traía toda una montaña de piedras mágicas, y quería conocerlo en persona. Estaba locamente interesada en conocer a ese hombre. Se presentó como la jefa de la sucursal de Tokio de la oficina del conquistador. Su nombre era Fuyun Rido. Fuyun pidió insistentemente al tipo que le dedicara algo de su tiempo. Cada vez le miraba con desconfianza, como si supiera algo distinto de lo que debería. El tipo se dio cuenta enseguida de que su cara le resultaba muy familiar, así que la reconoció de inmediato. Esta chica fue capaz de reunir a todos los conquistadores a su alrededor. Razón por la que todo el mundo la apodó el monstruo con falda. Todo ello por una razón, ya que ella sola había conquistado tres torres, por lo que había ascendido al rango de jefa. No sólo era conocida por su poder e influencia, se la podía ver fácilmente en diversos programas de entrevistas, también en portadas de revistas de moda o vallas publicitarias. El tipo no podía entender por qué ella quería hacer esto, o lo que le debía. La muchacha quería saber cómo había podido dominar al señor de la torre. Cuando se decía que los conquistadores sólo habían explorado cinco pisos de esta torre, pero también quería ver por sí misma de qué era capaz el conquistador de torres. Fue a causa de la trampa del quinto piso y el grupo fue teletransportado a la fuerza a lo más alto. Prometió hacer un informe de todo lo dicho anteriormente para informar a los demás conquistadores. También le agradeció mucho que le contara lo de la muerte del campeón Ojisi y sus chicos. Prometió que se pondría pronto en contacto con sus familias para informarles de esta desafortunada noticia. Pero, por desgracia, la muerte de torres, incluso de un campeón, no era tan infrecuente. Así que no le sorprendió esta información. El tipo exhaló muy enfadado. Estaba claramente descontento por algo en toda esta situación. Empezó a hablar de cómo en ese momento los chicos estaban luchando contra el jefe con gran riesgo para sus vidas. Y todo lo que podían oír en respuesta a su heroísmo eran palabras como estas. Cuando recordó todo esto, se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a preocuparse de nuevo. A pesar de todo, siguieron caminando. Por el camino el tipo contaba sus muchas historias que le habían sucedido por el camino. Sólo se alegró de que fuera sincera en sus palabras. No tardaron en llegar al lugar. Se encontraban en el campo de entrenamiento. Inmediatamente el tipo empezó a ser atacado por algo. No estaba en absoluto preparado para esto, pero empezó a apartarse como pudo. Ella le dio una espada muy extraña, pero era la espada más común para el entrenamiento de espadachines. Ellos las usarían. La chica juzgará sus habilidades en su sparring. Yosito estaba muy sorprendido por lo que estaba pasando, ya que no esperaba que esto sucediera en absoluto. Se dio cuenta de que no tenía otra opción y de que nadie se la daría. Así que sólo le quedaba una. Si se lo tomaba en serio podría superar el capítulo. Mona confiaba demasiado en el tipo. Ambos se habían preparado ya para la batalla. Cada uno de ellos iba muy en serio. Y cada uno sólo quería su victoria. Su oponente era la mismísima jefa de la rama de Tokio. Y una de las conquistadoras más fuertes. Así que no sería fácil derrotarla. Pero tampoco era el más débil. Hace poco, el tipo derrotó el mismo al maestro de la torre. Así que será capaz de devolverle una pelea decente en esta batalla. Tomaron la decisión de iniciar esta lucha lo antes posible. Todo estaba sucediendo increíblemente rápido. Yosito ni siquiera tenía tiempo de seguir sus movimientos. Pero no había posibilidad de rendirse. La pelea iba increíblemente rápido. Nunca le había pasado esto antes. Simplemente no tenía tiempo de seguir todo lo que ella estaba haciendo y por eso estaba fallando muchos golpes. El tipo no se confundió y también empezó a utilizar algunas de sus técnicas para, al menos, aumentar ligeramente sus posibilidades de ganar. Volaban como relámpagos por todo el campo de entrenamiento. Nadie podía seguirles la pista. Había una diferencia de fuerza muy grande entre ellos. El tipo seguía creyendo hasta el final en sí mismo y esperando que aún podría vencerla. Él pudo derrotar al jefe porque moría constantemente recibiendo debuffs. Pero la chica conquistó tres torres enteras y durante todo ese tiempo no se despidió de la vida ni una sola vez. Yosito se dio cuenta en un instante de que no importaba cuántas veces muriera. Su fuerza residía únicamente en su persistencia. Cada vez se levantaba más fuerte mirando a la muerte a la cara. Y ahora, para competir, tenía que dejar de estar a la defensiva. En ese momento la chica ya volaba a una velocidad endiablada hacia él. En ese momento se dio cuenta de que tenía que volver a mirar a la muerte directamente a los ojos ahora mismo. Comenzó a atacarla por la espalda a una velocidad endiablada y estaba lo más seguro posible de que este era el momento en que tendría éxito y podría demostrárselo todo. Por fin era el momento adecuado para darle ese golpe y demostrarle de lo que era capaz, ya que era muy importante para él. Yosito decidió que era más rápido que ella y que podría asestarle fácilmente un golpe que ella no pudiera esquivar. La chica se quedó estupefacta y admitió que había sido un arrebato muy inesperado. Ni siquiera esperaba que el tipo pudiera hacer algo así. Se dio cuenta de que para los humanos y los monstruos era igual de natural evitar los ataques directos del enemigo. Los chicos no podían dudar. De lo contrario todo lo que estaría haciendo sería defenderse de los ataques, lo que era un poco peligroso para él, y podría arruinar en gran medida su reputación. Pero había una cosa, tenía que defenderse también. Lo iba a pasar mal en esta batalla ya que su oponente era más fuerte que él, así que tendría que sudar mucho. Empezaron a dudar cuando se dieron cuenta de que no era en absoluto su igual. Cada vez la gente veía más y más lo fuerte que era, y en absoluto lo que parecía a primera vista. La chica pensó que sólo había sido un momento y que no podía volver a ocurrir. Y cuando él pasó al ataque, la chica instintivamente frenó el movimiento de sus manos. Ni ella misma se dio cuenta cuando lo hizo. Y el tipo en ese momento abrió los ojos y se dio cuenta de sus errores. Ella misma le estaba dando la oportunidad de dominarla fácilmente. Y ese fue otro de sus grandes errores que no advirtió. Debido a su habilidad renacimiento infinito, el tipo tuvo que analizar mucho a su oponente. Después de todo lo que le dijo, inmediatamente se disculpó por una conversación tan aburrida. Pero Yosito era muy consciente de que una persona ordinaria no es capaz de derrotar al capítulo en sí. Simplemente no puede hacer frente a esta tarea, ya que él mismo no es lo suficientemente fácil para hacer frente a ella. La chica estaba locamente sorprendida por las palabras del tipo sobre el hombre común. No entendía por qué decía exactamente eso. La sorprendió. Antes de todo esto había leído su expediente, en el que se detallaba el funcionamiento de su habilidad. Por lo que sabía bastante sobre él, ella sabía que él poseía la inmortalidad. Y por eso era tan traicionero al avanzar, sin pensar en lo que podría ser lo siguiente, sino viviendo el momento tal y como estaba sucediendo ahora. Era este poder lo que le convertía en un monstruo, pues no temía en absoluto a la muerte, ya que sabía que si le ocurría algo siempre podría volver a la vida. La chica le golpeó muy fuerte, supo captar el momento en que él se distraería, y lo hizo lo más rápido posible. La jefa decidió que nunca más vacilaría durante su batalla, ya que era muy peligroso para su vida y su salud. El tipo estaba loco de dolor. No aguantaba el dolor del todo, pero ni siquiera estaba muerto. Era el dolor que le calaba hasta los huesos. Yosito supo aprovechar el momento y le puso la espada justo en el cuello. Un poco más y habría muerto, pero el tipo no iba a matarla. Solo quería demostrarle que era mucho más fuerte de lo que todos pensaban, cuando sintió todo este dolor sobre sí mismo. Solo que no se había dado cuenta de que el dolor de morir era muchas veces más doloroso que esto. Así que este dolor no le pareció tan malo. La chica se quedó sorprendida por todo lo que estaba pasando. No se esperaba para nada que el tipo fuera tan ágil. Su lucha había terminado. Ella había visto suficiente por sí misma, por lo que simplemente no tenía sentido continuar más allá. Y fue esta vez cuando estuvo dispuesta a admitir lo que nunca había admitido. Le costaría bastante hacerlo, pero seguía siendo muy necesario. Así que tendría que hacerlo. Pero la chica ni siquiera tuvo tiempo de terminar su frase antes de ver que Yosito acababa de desplomarse. No podía soportar tanto dolor. Fuyun estaba locamente sorprendida por lo que le había sucedido. No esperaba que fuera capaz de pasar por todo ese duro trabajo y solo dar una voltereta al final. Estaba tirado en el suelo casi inconsciente. No le importaba si ganaba o perdía. En ese momento se sentía fatal. Incluso empezó a pensar que se moría. Se sentía tan mal. Pero al cabo de un rato todo desapareció y se sintió mucho mejor. Yosito estaba locamente conmocionado por lo que le estaba pasando, ya que pensaba que esto nunca ocurriría. Fuyun pensó en el hecho de que no podía morir. Pero no se trataba de eso en absoluto. El chico quería intentar explicarle las cosas, pero dudaba si era necesario. Parecía muy disgustado y abatido. Con gran cansancio preguntó a la chica si había conseguido todo lo que quería y si ya podía marcharse. Ya había visto suficiente y conseguido todo lo que quería. El tipo podía irse pero antes le esperaba una conversación muy importante, que ya era inevitable. Yosito se sorprendió mucho cuando escuchó que tenían que hablar seriamente. Su conversación comenzó. Ella le contó sobre el reconocimiento de su alto nivel de fuerza y habilidad. Y en nombre de todo el departamento quiere hacerle una petición personal. El asunto era muy serio y había que tomárselo igual de en serio. Mona y Yuri no daban crédito a sus oídos cuando oyeron que el jefe tenía una petición personal para su conocido. Y si era una orden personal de la sucursal. Debía de haber un gran calentón por todo el asunto. Fuyun le había prometido que le pagarían una suma bastante elevada si aceptaba. Por eso no podía preocuparse en absoluto. Todo este tiempo el tipo la había estado escuchando con ojos sorprendidos. Por supuesto que estaba muy agradecido por semejante ofrecimiento. Pero lo que más le interesaba era saber de qué tipo de encargo personal se trataba. Resulta que la sucursal ha registrado recientemente una nueva torre demoníaca celeste. Por lo que la tarea será bastante difícil. De momento habían cerrado la entrada a esta torre a los conquistadores. Y ella quería que fuera el quien entrara primero. Y fuera el abridor de esta torre. Necesitaba reunir información sobre la torre del demonio celestial Perséfone. No sería fácil. Pero la chica confiaba en que le iría bien con esta tarea. Yocito sabía que una investigación así solo debería ser llevada por agentes del ramo. Pero él no lo era. Y no entendía que tenía que ver con este caso. Ni por qué le había elegido a él. Resulta que ya habían enviado a un agente a investigar esta torre demoníaca celestial. Pero las cosas no salieron como habían planeado. Continuó diciendo que habían enviado dos equipos de cinco hombres a investigar la torre. Lo que sumaba un total de diez agentes entrando en la torre. Y el principal problema era que de cada diez personas no volvía absolutamente nadie. Yuri y Mona estaban locamente conmocionadas por lo que oían. Las chicas pensaron inmediatamente que tal vez se trataba de algún tipo de error. Ya que tenían poca fe en que nadie pudiera volver con vida. Resultó que Fuyun había pensado eso desde el principio. Pero después se dio cuenta de que no era así en absoluto. Por lo que ordenó y envió allí un equipo de rescate. Con la esperanza de que fueran capaces de encontrar a todos y traerlos de vuelta con vida. Por desgracia, cuando los rescatadores llegaron allí se encontraron con que todos estaban muertos en la planta baja. Y este lugar no estaba lejos de la entrada a la torre. Por la posición de sus cuerpos se podía deducir que todos corrían desesperadamente hacia la salida. Pero ninguno tuvo tiempo de hacerlo. Yosito escuchó todo esto con mucha atención. Y se sorprendió. Ya que pensaba que había una zona segura a la entrada de cada torre. Era así. No había forma de que los monstruos pudieran entrar en esta zona. Pero no había heridas en los cuerpos de los agentes que los monstruos pudieran infligir. Los corazones de todos los agentes se pararon al instante. Lo único que tenía que hacer era acoger los cadáveres y examinar los cuerpos. Pero era demasiado peligroso volver a llamar a la brigada allí. Ya que había muchas posibilidades de que les pasara algo a ellos también. Nadie sabía ni entendía por qué habían muerto todas estas personas. Esta era la situación actual de la torre. Todo el mundo estaba muy asustado por ello. Yosito supuso que por eso habían decidido contratar a alguien con la habilidad Renacimiento Infinito. Ya que la misión era demasiado peligrosa para la gente corriente. Fuyun pensó que el tipo podría entenderla completamente mal. Pero ella sólo quería darle esta orden no porque no considerara su vida. Había razones completamente diferentes para eso. La razón era precisamente porque no tenía a nadie más a quien pedírselo. De momento de todos los conquistadores el tipo era el único que podía encargarse de la tarea. La chica realmente esperaba que él todavía estuviera de acuerdo y aceptara esta orden. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que él aceptara. Yosito no podía tomar una decisión de inmediato. Tenía que pensarlo y darse cuenta de si lo necesitaba o no. Al cabo de un rato accedió. Y no tardó en llegar al lugar. El tipo estaba justo en la planta baja. En la zona segura. No le gustó nada el ambiente que se respiraba en el edificio. Lo único que tenía que hacer era averiguar por qué había muerto toda esa gente y volver rápido para que los demás no se preocuparan por él. El tipo no quería que Yuri se preocupara aún más por él. Por eso quería hacer las cosas rápido. Y ahora era el momento adecuado para usar algo que él deseaba desde hacía mucho tiempo. Lon pensó de inmediato y utilizó su nueva espada Fosanemos. Justo ahora era un momento maravillosamente bueno para usarla y entender cómo funcionaba. Algo incomprensible empezó a suceder a su alrededor. Unos sonidos extraños y locos le llegaban. Lo que le hizo asustarse un poco. Había tantos esqueletos que literalmente le rodeaban. Todos hacían ruidos extraños que caldeaban aún más la situación. Yosito tomó la decisión de empezar a atacarles para que no lo hicieran ellos primero. Así que se puso manos a la obra de inmediato. Su arma única era ligera y mortífera. No esperaba menos de ella. Era exactamente lo que necesitaba. Pero el tipo estaba seguro de que esas no eran todas las habilidades de esta arma. Así que quiso comprobar qué más podía hacer. Tenía miedo de estar ahí fuera solo con tantos monstruos. Pero al mismo tiempo estaba confiado y seguro de que podría manejarlo todo con facilidad. A lo lejos vio algo que le sorprendió enormemente. No esperaba que estuviera aquí. Yosito lo vio frente a él y se dio cuenta de lo que había causado la muerte de todos los agentes. Ya era bastante duro verlo. No podía evitar tener miedo. Aunque siempre podía ser revivido. Se le impuso el estado de maldición de Perséfone, que le causó la muerte en 120 segundos. Y entonces se dio cuenta de que tu chica había hecho lo correcto al enviarle a este lugar. Ahora no le extrañaba que los agentes corrieran despavoridos hacia la salida. Tenían la esperanza de que esa maldición no funcionara y pudieran sobrevivir todos. En el momento en que los agentes recibieron el aviso de la maldición se dirigieron inmediatamente a la salida. Ya que allí la maldición dejaría de hacer efecto sobre ellos. En cuanto corrieron a una zona segura en la que pudieran sobrevivir. La maldición surtió efecto de inmediato. Y por eso murieron todos. Ahora no le sorprendía que sus cuerpos no tuvieran ninguna herida. Se dio cuenta de que habían sido asesinados por la propia torre. Y las posibilidades de que sobrevivieran eran muy escasas. Como de repente sucedió algo incomprensible. El tipo estaba locamente sorprendido por ello. Pero para retroceder no tenía tal opción. Por lo que será necesario aguantar hasta el final. Delante de él vio una extraña nube que se había escapado de alguna parte. Y el tipo no entendía en absoluto a dónde iba. Se rió de todo aquello. Pues era un error fatal subestimar sus poderes. Yosito pensó que la maldición no sería capaz de soportar su renacimiento sin fin. Y al final sólo se salvó por la inversión. Estaba muy agradecido por ello. Pues fue gracias a la maldición que en ese momento sintió una oleada de fuerza que nunca antes había sentido. Guy continuó siguiendo la nube. Necesitaba no perderla de vista y dirigirse constantemente tras ella. Pero en un amigo ocurrió algo extraño. De lo que no tenía palabras. No pensaba que tal cosa pudiera suceder. Había otra habitación con una niebla maldita. Yosito se dio cuenta de que un conquistador normal no sería capaz de durar ni un minuto allí dentro. Era muy duro para una persona normal. En un momento le pareció que la niebla se espesaba. Era muy extraño. Y el tipo no entendía por qué podía ocurrir. Ni para qué servía. El tipo no se detuvo y siguió caminando. Después de un rato se detuvo y vio algo extraño frente a él. Inmediatamente pensó que había encontrado la fuente de la maldición. Los manantiales de los que salía esta espesa niebla empezaron a hacer algo incomprensible. Apareció más niebla por todas partes. Había un monstruo muy peligroso justo encima de él. Yosito no se dio cuenta de inmediato, por lo que fue muy poco agudo. Resultó ser una fuente maldita. Era bastante peligrosa. Y no todo el mundo sería capaz de derrotarla. Pero el tipo tenía todas las posibilidades de hacerlo. El monstruo inmediatamente comenzó a atacar al tipo en cuanto lo divisó. Yosito no se confundió y comenzó a unificar todos sus ataques. El monstruo lo observaba todo y solo se reía. Le encantaba ver cómo lastimaba a alguien y cómo la gente salía lastimada por lo que estaba haciendo. De repente, cuando el tipo quiso atacarle, el tipo se levantó junto con la espesa niebla, lo que enfureció al tipo sobremanera. Yosito no podía hacer nada en absoluto. Necesitaba idear algún tipo de plan, pero no tenía mucho tiempo para eso. El monstruo seguía observándolo todo. Y se reía con el tipo. Y aplaudía como si se divirtiera viendo cómo el tipo se agitaba. Y de repente Yosita se dio cuenta de que el monstruo había estado manipulando esa maldita nube todo este tiempo. Y el tipo no se había dado cuenta de cómo había caído en esa manipulación. Y había caído en la trampa. Fue maldecido por Perséfone. Pensó que era para asegurarse de que moría seguro. Además fue atacado por esqueletos. Pero luchó contra ellos bastante bien. Era muy extraño que un monstruo tan fuerte pidiera ayuda. Ya que el tipo era sólo uno y sería fácil tratar con él. Estos esqueletos eran insanamente muchos. Todos rodeaban al tipo. No entendía qué hacer con tantos monstruos. Después de todo, él era sólo uno. Y en esta situación nadie le ayudaría. Así que sólo podía esperar por sí mismo. Poco a poco empezó a combatirlos. Pero no era suficiente. Ya que el número de ellos casi no disminuía. Al contrario, parecía que cada vez se rendían más. Sufría un dolor enloquecedor. Pero no podía rendirse. Tenía que luchar hasta el último hombre. Pero por desgracia no lo consiguió. No pudo soportar el dolor. Ni tantos monstruos. Y en un momento dado simplemente murió. Al monstruo le gustó aún más. Empezó a reír aún más fuerte y se alegró de haber podido matarlo. Pero no sabía que esto no es el final y pronto el tipo renacerá. Yocito yacía en el suelo sin signos de vida. Y a su alrededor había un enorme charco de sangre que le había drenado. Después de eso, su salud se recuperó por completo. El tipo vio lo gracioso que era el monstruo. Por eso tuvo aún más motivación para matarlo. Reunió todas sus fuerzas. Y continuó luchando. Toda esta torre era una maldición para él. Pero no para Yocito. Él tenía muchos planes para esta torre. El tipo usó la poción de recuperación completa. Se hizo mucho más fuerte. Y empezó a atacar al monstruo inmediatamente. Y fue ahora cuando se sintió más confiado que nunca. Con su espada comenzó a golpear sin piedad a este monstruo. Quería vengarse de él por absolutamente todo lo que había hecho. El tipo le tenía un odio loco. Pero en un momento dado el tipo se dio cuenta de que el problema no era sólo ese monstruo. Había algo más que le molestaba. Y necesitaba deshacerse de eso también. Pero cuando se acercó al manantial maldito. Vio que había sido limpiado y ya no era portador de ninguna desgracia. Lo que sorprendió al muchacho. Pues no creía que tal cosa pudiera suceder. El tipo ya había vuelto allí. Empezó a afirmar que los agentes de la sucursal de Tokio fueron asesinados por una maldición. Pero nadie quiso creerle. A la chica le costaba creer que existiera una torre con consecuencias tan nefastas. Nunca se había planteado que algo así pudiera ocurrir. Pero eso no le importaba en absoluto. Estaba más interesada en saber si había encontrado la forma de librarse de la maldición. Yosito dijo con orgullo que la había encontrado. Y entregó a la chica un frasco con el que deshacerse de la maldición. Ella estaba sorprendida. El tipo había matado a la cabeza de la fuente maldita que estaba esparciendo la maldición en la planta baja. Fue después de su muerte que la fuente fue purificada y ahora poseía tal debuff. Con esta poción. Ahora cualquier conquistador puede entrar en la torre y sobrevivir. Sin preocuparse de que pueda ocurrir algo. Yosito continuó contando todo lo que ocurría en la torre. Después de derrotar al superintendente. Llegó al tercer piso. Resultó que cada piso tenía un manantial maldito. Cuando se enteró. El tipo se dio cuenta de que para sobrevivir en cada piso de la torre había que superar los muelles hasta llegar a la cima. Esa fue toda la información que pudo averiguar. La chica le agradeció lo que había hecho. Y gracias a la inteligencia que les había aportado no solo conocimientos valiosos. Sino que él mismo había creado las condiciones para que otros conquistaran esta torre. Le agradeció de nuevo su trabajo por el bien de su país. La chica le entregó una gran cantidad de dinero. Él estaba locamente sorprendido de que la cantidad fuera tan grande. Yosito cumplió un encargo especial y conquistó la torre. Ahora no solo tiene un montón de dinero. Sino una cantidad demencialmente enorme. Ni siquiera podía imaginar qué hacer con todo ese dinero. Un par de días más tarde. El tipo pagó por fin todas sus deudas. Lo que le hizo locamente feliz. Porque ahora podía vivir en paz y no pensar en lo que le debía a alguien. Pero el problema era que, incluso después de pagar todas sus deudas, seguía teniendo mucho dinero. Cuando estaba buscando y pensando en qué gastarse todo el dinero que tanto le había costado ganar. Entró por casualidad en una tienda de ropa de marca y mejoró un poco su vestuario. Toda la gente de alrededor se escandalizó al verle. Su aspecto era tal que era difícil no prestarle atención. Yuri y Mona caminaban por la calle junto a él. Las chicas hablaban de sus cosas. Hablaban de que Persephone estaba ahora abierta a todos los interesados. Pensaban que sería una gran idea llevarse a Yosito con ellas e ir a conquistarla. El tipo esperaba desesperadamente que pasaran de largo y no se dieran cuenta. Pues no quería que le vieran así. Pero las cosas no salieron como él quería. En un momento dado Mona le vio. Al principio no estaba muy segura de que fuera él. Así que no se acercó. Pero luego se dio cuenta de que era él. Y se quedó locamente sorprendida por su aspecto. El tipo no quiso admitir que era él. Trató de engañarlos de alguna manera que estaban equivocados. Y solo lo confundió con otra persona. Explicó que solo por primera vez en su vida consiguió tanto dinero. Y de alguna manera quería complacerse a sí mismo. A la chica le dijeron que así lo habían entendido y que, por supuesto, era asunto suyo en que se gastaba el dinero. No pretendían ofenderle. Pero le dijeron abiertamente que su atuendo parecía muy cutre. Al chico no le gustó oír eso. Fue muy cruel con él. Mona, a pesar de todo, aún le ofreció ir con ellos a la conquista de Perséfone. Pero el muchacho no entendía por qué tenían tanta prisa. Pues sabía que la conquista les resultaría bastante difícil. Y no era tan fácil como imaginaban. Las piedras mágicas que estaban bajo el efecto de la maldición local valían mucho dinero. Por lo que era fácil ganar dinero con ellas. Y todos los conquistadores experimentados ya estaban allí desde hacía tiempo. Todo fue gracias a la rama. La estrategia para conquistar la torre se desarrolló en apenas unos días. Lo que era muy poco para semejante empresa. Pero el chico seguía sin entender por qué tenían tanta prisa. La chica le explicó que no era el único que quería vivir una vida tan lujosa. Le pedían que les ayudara a hacerse ricos tan bien como él. La chica pensó que si él iba con ellos. Sería muy divertido conquistar la torre y les resultaría más fácil hacerlo juntos. Y al tipo no parecía importarle ir con ellos y ayudarles. Así que todo iba según lo previsto. Pero primero, quería ponerse su ropa normal. Ya que no estaría del todo cómodo así. En ese momento, alguien ya había intentado colarse en esta torre y conquistarla. Pero todo fue en vano. Ya había muchos cadáveres por todas partes. Nadie había conseguido derrotar a este monstruo todavía. Los ojos del monstruo brillaban de alegría. Estaba locamente feliz de que nadie pudiera derrotarle todavía. Había una cantidad insana de esqueletos por ahí. Y no importaba cuántos mataran. No había manera de que se hicieran más pequeños. Lo que lo hacía aún más difícil. Los chicos ya se habían colado en esta torre. Yosito comenzó inmediatamente a luchar contra los monstruos. No tenía mucho tiempo para pensar en ello. Se ocupó fácilmente de ellos. Con sólo huesos de ellos tirados a su alrededor. Además, el tipo había subido su nivel a decimos esto. Las chicas estaban locamente sorprendidas por la facilidad con que lo hacía todo. Y se dieron cuenta de que, efectivamente, se había vuelto mucho más fuerte. No era de extrañar que estuviera tan animado. Ya que habían pasado por muchas cosas y cada vez era más fuerte. Pero la verdad era que los puntos de su vida de nivel no jugaban ningún papel para sus estadísticas. Ahora su fuerza estaba justificada por un alto nivel. Lo cual era bastante conveniente. Este añadió al menos algunos puntos. Pero aún así fue genial. Yuri se dio cuenta de que la poción estaba a punto de caducar. La fuente ya había sido limpiada y había pocas posibilidades de que cayeran bajo la maldición. Pero era mejor prevenir. Pero la cosa era que si el tipo tomaba un solo sorbo de esta poción, la inversión le echaría rápidamente una maldición. No había entendido que les debía contarlo de la inversión. Y ahora dudaba de que mereciera la pena contárselo. Pero, a pesar de todo, se decidió y les pidió que le escucharan con atención. Pero en un momento ocurrió algo terrible. Pero las chicas querían atacar al monstruo. No se dieron cuenta de nada. El monstruo ya estaba muy cerca de Yuri. Agarró a la chica. Todo el mundo estaba locamente sorprendido por lo sucedido ya que nadie esperaba que sucediera tan rápido. El monstruo sujetaba a la chica con mucha fuerza. Y no la iba a soltar para nada. Estaba siendo su rehén. La tenía agarrada por el cuello y siempre la arrastraba de un lado a otro. De ninguna manera iba a permitir que nadie se la arrebatara. Sentía un dolor enloquecedor mientras sus huesos le apretaban el cuello. No había forma de que pudiera luchar contra él por sí sola. Yocito notó la niebla muy muy peligrosa que había en su guadaña. Esto significaba que a la chica le esperaba más peligro. Al cabo de un rato, la maldición de Perséfone cayó sobre ella y tendría que morir en 120 segundos. El tipo estaba locamente sorprendido de que el monstruo pudiera lanzarse una maldición a sí mismo. Estaba locamente enfadado y no entendía por qué sucedía ahora que la poción había desaparecido. En un momento dado se dieron cuenta de que Yuri había sido agarrada por el monstruo justo antes de que pudiera beber la poción. Mona le prometió que podría sacarla y salvarla. Estaba dispuesta a todo para que no le pasara nada a la niña. Intentó atacar al monstruo de alguna manera. La chica seguía lanzándole puñetazos, esperando que le ayudara de alguna forma. No entendía por qué Yosito no la ayudaba. No podía hacerlo ella sola. Necesitaba retirarse inmediatamente, porque si no lo hacía ahora, tenía muchas posibilidades de morir. Pero al final el tipo intervino. Les prometió que estarían a salvo y que él mismo se encargaría de él. La pelea fue muy difícil. El tipo a pesar de que estaba golpeando, pero en realidad no afectó al monstruo, que ya estaba muy frustrado y no sabía qué hacer. Los ojos del monstruo brillaban de ira. Estaba locamente enfadado y dudaba de su fuerza. Al ver que los tipos que le golpeaban no eran muy débiles. No se detuvieron, ni perdieron la esperanza, sino que siguieron adelante e intentaron realizar el mayor número posible de ataques al monstruo. El tipo estaba enfadado y frustrado al mismo tiempo porque no podía golpear nada. Por mucho que lo intentara, no podía golpear nada. Y entonces se dio cuenta de que definitivamente no se trataba de la pequeña escoria que habían matado al principio de camino a la cima de la torre. Siguieron intentando salvar a la niña, pero hasta ahora habían fracasado. El monstruo era mucho más fuerte que ellos. El tipo no entendía por qué las cosas eran así, ya que era claramente fuerte. Pero lo único que hizo fue defenderse. Tenían que darse prisa, pues quedaba poco tiempo para pensar y hablar. La vida de Yuri estaba en vísperas. Tenían muy poco tiempo, ya que disponían de menos de 90 segundos para activar la desventaja. Yuri gritaba e intentaba que aquel monstruo la soltara, pero todo era en vano. No la oía. La chica necesitaba ayuda. Estaba muerta de miedo al pensar que podría morir, ya que realmente no quedaba mucho tiempo. Sólo quería que esta pesadilla terminara rápido. No podía creer que estuviera sucediendo ahora. Mientras tanto el monstruo seguía riéndose de todos ellos. Le excitaba aún más verlo sufrir por su culpa. En un momento dado resultó ser el verdugo de almas. Era insanamente fuerte y malvado. Ni siquiera un enemigo desearía caer en sus manos. Ahora el tipo tenía claro por qué estaba haciendo esto y por qué estaba pasando todo. En su cabeza ya tenía un plan claro por el cual podría liberar a la chica de las manos de este maldito asesino. Se dio cuenta de que estaba esperando deliberadamente a que se le acabara la poción para poder atacarla de repente. Agarrarla y contemplar su miedo a la muerte. El tipo nunca le perdonaría lo que había hecho. Y el hecho de que se diera cuenta de todo le enfureció aún más y dispuesto a acabar con ese monstruo ahora mismo. Hizo acopio de todas sus fuerzas y se mostró lo más seguro posible. Yocito se abalanzó inmediatamente sobre él. Su espada estaba justo al lado de la cara de aquel monstruo. Quedaba un paso más para su muerte. Parecía que el monstruo no tenía miedo de nada. Simplemente se reía en su cara. Durante todo este tiempo la chica estuvo preocupada por su salud. Y el miedo a la muerte no la abandonaba. No creía que los chicos fueran capaces de salvarla. Y que fuera capaz de sobrevivir. El monstruo empezó a volar lejos de ellos. Y ahora no tenía ninguna posibilidad de alcanzarlo y salvar a la niña. No podían dejarle marchar de ninguna manera. Los chicos tenían que alcanzarle. Y acabar con él lo antes posible. De lo contrario no tendrían otra forma de salvar a la chica. Pero en un momento vieron algo que les hizo detenerse. Estaban locamente conmocionados por lo que veían ante sus ojos. La piel de gallina les recorría el cuerpo. Delante de ellos había una gran horda de esqueletos. Encima de todos ellos había un monstruo con Yuri. Esto no sería nada fácil de hacer. Ya que era imposible derrotar a semejante montón de monstruos con dos personas. El monstruo ordenó a sus esqueletos que los mataran. Tras lo cual soltó una sonora carcajada y los esqueletos se lanzaron a la batalla. Eran como carne de cañón para él. Fue ahora cuando Yosito se dio cuenta de que iba en serio lo de matarlos. Y que estaría dispuesto a hacerlo como fuera. Siendo su principal objetivo la muerte de los chicos. Mona estaba allí de pie muy asustada y confusa. El tipo empezó a preocuparse por ella y le preguntó qué había pasado. Pensó que estaba asustada por algo. Pero la chica respondió que todo estaba bien e inmediatamente se lanzó a la batalla. Se dio cuenta de que no sería rápido y fácil hacerlo todo. Por lo que tendría que sudar mucho. Empezó a matar a esos esqueletos uno a uno. Lo hizo todo tan rápido y profesional que ni ella misma se lo esperaba. La chica recuperó el aliento. Sólo los huesos yacían por todas partes a su alrededor. Estaba muy orgullosa de sí misma por haberlo hecho todo tan rápido. Al cabo de un tiempo, Yosito le pidió que le cubriera durante un tiempo, ya que necesitaba ayuda y apenas podía valerse por sí mismo. Mona contestó agresivamente que más le valía no preguntar tal cosa, ya que ella lo habría hecho maravillosamente sin necesidad de sus palabras o peticiones. Los dos corrieron hacia ese monstruo que tenía a Yuri como rehén. Tenían un gran plan para liberar a la chica. Mientras se desarrollaba la lucha entre ellos, los esqueletos no se quedaron de brazos cruzados. Sacaron sus arcos y empezaron a dispararles flechas para ayudar de alguna manera a su jefe. Y dio la casualidad de que la flecha ya estaba justo al lado de la cabeza de Mona. La chica no se dio cuenta de inmediato, por lo que no pudo esquivar este ataque a tiempo. Aún así, pudo repeler la flecha y siguió luchando. Aunque no fue fácil, hicieron una pausa y Yosito le preguntó si se encontraba bien, pues estaba muy preocupado por ella y sentía que era el único responsable de su vida. Y entonces le dio una noticia que la alteró mucho. Sólo quedaban 60 segundos para activar la maldición. Tenían muy poco tiempo para liberar a la niña de las manos de ese monstruo. Se dio cuenta de que tenían muy poco tiempo y necesitaban actuar cuanto antes. Así que tenía un gran plan en la cabeza sobre cómo hacerlo todo rápidamente. El muchacho se decidió a despejarles el camino, y enseguida empezó a llevar a cabo lo que tenía en mente. Empezó a matar a todos los esqueletos a su alrededor a una velocidad de vértigo. Lo estaba haciendo muy bien y había más posibilidades de que pudieran ganar. De repente le cayó un objeto. No esperaba que ocurriera ahora, pero le cayó un anillo, que si lo lleva recibirá daño letal cada cinco segundos. El tipo estaba locamente sorprendido de encontrarse con un pedazo de mierda tan inútil que no podía hacer absolutamente nada para ayudarlo en este momento. Se dio cuenta de que a nadie en su sano juicio se le ocurriría llevar ese anillo, ya que no podía ayudar en absoluto en ninguna situación. Pero de repente algo pasó y tomó la decisión de ponerse este anillo. Su cabeza tenía un gran plan de cómo con él podrían ganar. Resultó que este anillo tenía la habilidad de inversión y restauraría su salud cada cinco segundos, lo que ayudaría mucho en una pelea como esta. Ahora con él, el tipo puede despreocuparse de la defensa, ya que su salud se regenerará constantemente de todos modos. Ahora era el momento perfecto para realizar lo que había planeado en su cabeza. Lo más importante era hacerlo funcionar ahora. Quería usar una habilidad especial que le iba a ayudar. Era un combo especial que constaba de siete golpes, y cada golpe sucesivo sería mucho más fuerte que el anterior. Y si se ralentizaba aunque fuera un segundo, tendría que volver a empezar, ya que esta habilidad tardaba en recuperarse, y por eso no se atrevía a usarla. Pero ahora es el momento de hacerlo. Yuri en este momento estaba locamente preocupada por el tipo, y además, quedaba poco tiempo para salvarla. Yoshito estaba haciendo todo esto a una velocidad increíblemente rápida. Realmente esperaba que ahora definitivamente tendría éxito, y sería capaz de salvar a la chica. Pero sólo ahora regeneraba su salud cada cinco segundos. Así que no tenía nada que temer. Continuó una batalla muy dura entre él y el monstruo, en la que ahora el monstruo no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero seguía riendo y fingiendo que no tenía miedo de nada. Pero en realidad sólo era una máscara que ocultaba sus sentimientos de miedo. Desgraciadamente el tipo no sobrevivió. Ahora mismo va a morir. Fue horrible. Y de repente, cuando todo esto estaba sucediendo, Yuri de alguna manera milagrosa logró salir de las manos de este monstruo. Nadie se dio cuenta de cómo sucedió todo. Y ahora es el momento de usar el séptimo golpe, que será el más poderoso de todos los que ha habido. Y ahora el monstruo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. El tipo se balanceó con todas sus fuerzas y se dispuso a asestar el golpe más contundente ahora mismo. Nunca había hecho algo así en su vida. Era bastante arriesgado, pero no tenía otra opción. El monstruo ya no reía. Gritaba de dolor. Y en un momento dado el tipo pensó que por fin, por fin, había conseguido derrotar a ese monstruo. Pero en este momento, cuando todo esto estaba sucediendo, Yuri seguía volando hacia abajo. Estaba impotente y no podría hacer nada. A la chica le quedaban unos metros antes de caer al suelo. Era muy peligroso ya que podría no resistir un impacto tan fuerte y morir. Pero de repente Yosito consiguió atraparla, salvándole la vida de nuevo. Ahora que sabía que estaba en sus manos y que no le pasaría nada, le dijo que ahora no tenía que preocuparse por nada y que estuviera tranquila que estaba a salvo. La chica le estaba locamente agradecida, pero había un problema. Aún pesaba una maldición sobre la chica. Inmediatamente se echó una poción que protege contra esta maldición. Y ahora todo está bien. Aún así, deberían haber tenido agua bendita a mano, porque no se sabe lo que puede volver a ocurrir. Y es mejor estar reasegurado. A causa del anillo. El tipo recibía un montón de notificaciones. Cada segundo llegaban más y más. Estaba empezando a molestarse. Le preocupaba mucho que ahora siempre le llegaran estas notificaciones, ya que le ponían muy nervioso. Pero en un momento algo salió mal. El cristal que estaba sobre la piedra se resquebrajó un poco. De él comenzó a salir un espeso humo azul que llenó todo el espacio. Yosito no entendía qué era, ni por qué sucedía. Parecía que el anillo había explotado, o tal vez simplemente se había roto. Pero la visión daba mucho miedo. Había recibido el aviso de que se había superado el límite de muertos. Y por eso el rencor secreto del muerto se había reconvertido en un anillo oxidado. Y ahora era un objeto totalmente distinto. Las chicas no entendían lo que pasaba allí. Él les explicó que el objeto que había cogido había cambiado de repente justo encima de él. Estaban preocupadas por él así que se preguntaron si todo estaba bien. Y no parecía que este anillo tuviera ningún efecto sobre él. Así que el tipo tomó la decisión de quitárselo y averiguar qué le había pasado al anillo para empezar y, si acaso, volvérselo a poner. Yosito preguntó a las chicas cuál era su plan de futuro, ya que necesitaba saber para qué prepararse a continuación. Los dos pensaron un momento, tras lo cual Mona le contestó. Lo más probable es que Yuri estuviera cansado después de lo que estaba pasando. Así que tomaron la decisión de llevarse las piedras mágicas y dar por terminado el día por ahora. Yuri se sintió muy avergonzada de que todo esto hubiera sucedido por su culpa e inmediatamente comenzó a disculparse. Mona se rió, y para aligerar el ambiente empezó a hacer algunas bromas y dijo que estaba bien y que la entendían. Yuri dijo que ya lo había decidido todo, y pidió que le entregaran la extracción de piedras mágicas de este piso. El barrido de la torre de Perséfone fue un éxito, y muchos conquistadores, así como agentes de la rama, compartieron sus conocimientos, constantemente adquiridos, de los pisos de la torre. Solo tardamos una semana en encontrar la sala del jefe en el piso 30 de la torre. Todo fue bastante rápido. Yosito se sentó solo en la mesa de una cafetería y bebió café. Mientras lo hacía pensaba y recordaba todo lo que había pasado. De repente, escuchó a dos tipos hablando sobre el jefe de la torre Perséfone. Uno de ellos había oído el rumor de que la puerta de la habitación del jefe estaba sellada. Parecía que nadie había conseguido abrirla todavía. De repente todo se truncó. Se acercaron a él y le pidieron disculpas por haberles esperado tanto, ya que habían acordado una hora completamente distinta. Las chicas le preguntaron inmediatamente si quería visitar hoy a los jefes de la torre de los fondos de Persi, ya que querían llegar cuanto antes. Pero les dijo que las puertas del jefe estaban selladas y nadie había podido entrar aún, por lo que sería muy difícil hacerlo y no era seguro que lo consiguieran. El tipo tenía razón, pero su buen amigo había compartido con ellos una pista sobre cómo abrir esa puerta que estaba guardada en los pisos superiores. Así que las posibilidades de que tuvieran éxito eran altas. El tipo se quedó tan sorprendido por esta información que gritó de sorpresa, pues pensaba que nadie sabía cómo hacerlo. Mona estaba imparable ahora. Empezó a contarle todo lo que había aprendido sobre esta torre e incluso ya tenía un plan. Después de todas las historias, el tipo seguía sin entender nada de lo que significaba. No se formaba ningún rompecabezas en su cabeza, pero la propia chica no sabía muy bien qué significaba todo aquello. Pero era información que tenía y tenía que ayudarles. Pero de repente Yuri tuvo una corazonada. Le pareció que muchos de los conquistadores de la torre habían dejado caer un anillo con un debuff mortal. Yocito se sorprendió mucho al escuchar esta información, ya que él también tenía un anillo como este. Cualquiera que hubiera estado en la torre al menos una vez podría conseguir sin duda un anillo como este. Muchos especularon con la posibilidad de que el anillo fuera la llave para abrir el pasadizo, pero todo eran suposiciones. Y si no recuerdo mal, después de conseguir este anillo, no cayó de ningún otro monstruo, lo cual era muy sospechoso. Y entonces, en un momento dado, el tipo empezó a recordar algo. Recordaba todas las notificaciones que le llegaban. Recordaba cada pequeña cosa que había en ese momento. Yuri se dio cuenta de que la gente intentaba ponerse este anillo, pero la sala del jefe nunca se abría para ellos, lo que no era una buena noticia para ellos. Yocito escuchó todo esto y empezó a ir a alguna parte. Las chicas no entendían nada. El chico fue a la torre de Perséfone, porque se dio cuenta de que su anillo ayudaría a abrir la puerta que conducía al jefe. El tipo decía muy en serio que todo era cierto, y creía que la victoria ya estaba en sus manos. Sintió como si tuviera en sus manos una llave mágica que podía ayudarle en todo. Después de un rato ya estaba en esta torre. Y entonces se dio cuenta de que había hecho una buena declaración. Pero había una cosa. Tuvo la idea de que podría haberse equivocado y las chicas empezarían a acosarle por haberles mentido. No estaba preparado en absoluto para ver el desprecio en sus ojos. Así que tenía grandes esperanzas de que lo conseguiría. La chica no entendía por qué pensaba que su anillo podía abrir la puerta de aquella habitación, ni por qué era su anillo. Explicó que cuando se lo puso, el efecto letal superó el límite permitido y este anillo cambió justo encima de él. Esa fue la razón por la que decidió hacerlo. Las chicas estaban locamente sorprendidas de que todo este tiempo había estado usando este anillo. Y se trataba de la inversión. Pero este detalle decidió omitir. Además después del cambio el anillo no tenía absolutamente ningún efecto. Era necesario aumentar el debuff hasta el límite más allá de la muerte para que el anillo se pudriera. Es decir, se oxidara. Las chicas quedaron gratamente sorprendidas por lo que les dijo el tipo. Se dieron cuenta de que no era tan malo. A sus espaldas hablaron un poco de ello. Como el chico estaba muy avergonzado y ruborizado. Le explicó que se había dado cuenta hace poco y que por ahora todo eran conjeturas. Empezó a hablar con el anillo pidiéndole que hiciera lo que tenía que hacer porque no quería decepcionar a las chicas. Así que tenía que funcionar. Mona con su propia fuerza intentó abrir esta puerta de alguna manera. Pero no se movía en absoluto. Por eso dijo que Yosito podía intentar abrir esta puerta con seguridad. En el momento en que el tipo se acercaba a esa puerta. Decía que tenía que creer. Y entonces lo conseguiría definitivamente. Se adoctrinaría directamente en ello. Ya estaba junto a la puerta y con el miedo en los ojos empezó a actuar. Estaba locamente asustado de que nada pudiera pasar ahora. Pensó que tenía todo el derecho a entrar ahí. Así que se esforzó mucho para que esa puerta se abriera. El tipo estaba muy preocupado por si se había equivocado y no iba a funcionar. Pero en un momento dado algo empezó a funcionar. Su anillo brilló. En ese momento algo mágico empezó a suceder con las puertas. Pensó que no se había equivocado después de todo y que lo había conseguido. Finalmente las puertas se abrieron. Las chicas estaban locamente felices de que esto hubiera sucedido. Y el chico también estaba feliz ya que no había metido la pata delante de ellas. Pero el problema era que estaba demasiado absorto en sus pensamientos para abrir las puertas y se olvidó por completo de que en esa habitación estaba el jefe. Y era un jefe que estaba en el piso 30. Y eso es primero que era mega peligroso. Se suponía que el jefe local era mucho más fuerte que el que había conocido en la torre de Hermés. Así que ahora necesitaba prepararse mentalmente bien. Yocito sugirió que las chicas retrocedieran y se prepararan para el jefe y luego volvieran y continuaran esta lucha. Pero ya era demasiado tarde. En un instante ocurrió algo increíblemente extraño. Todo sucedió muy rápido y nadie fue capaz de seguirlo. El monstruo ya se había llevado al chico a su habitación. Lo estaba lanzando por todas las paredes en diferentes direcciones. En ese momento las chicas estaban locamente preocupadas por el chico. Y querían ayudarle de alguna manera. Cada vez se caía más. Y cada vez le dolía más. Ya le costaba mantenerse en pie. Pero encontró fuerzas para gritar a las chicas que no entraran en esa habitación. Y que ni siquiera intentaran ayudarle de ninguna manera. Porque era muy peligroso para ellas. Cuando salieron de aquella sala, las puertas que había tras ellos se cerraron de golpe automáticamente y volvieron a echar el cerrojo. Por lo que ya no había forma de que pudieran entrar en ella. El tipo se dio cuenta de que abrir la puerta y marcharse no funcionaría. Ya que el jefe iba muy en serio y probablemente estaba preparado para matarlo. En un momento dado empezó a ocurrir algo muy extraño. Un humo azul llenaba todo el espacio. Era muy difícil respirar. De repente, un monstruo apareció de la nada, dirigiéndose directamente hacia los chicos. Y estaba decidido únicamente a matarlos. Pero tampoco se confundieron. Yocito inmediatamente desenvainó su espada. Y estaba listo para empezar a luchar contra este monstruo. Y protegerse a sí mismo y a las chicas. El monstruo tenía un aspecto muy aterrador. Los miraba con su mirada que sólo devoraba desde dentro. Este monstruo emitía humo azul. Sólo le brillaba un ojo. Apenas podía andar y parecía muy frágil. Pero no todo era lo que parecía a primera vista. El monstruo inmediatamente comenzó a atacar a los chicos. Tenían poco tiempo para prepararse para este ataque. Yocito se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Y no había nada más que hacer que empezara a devolverle los ataques. Tomó la decisión de que si él mismo había abierto esa puerta. Le correspondía a él ocuparse de ello. Y era su trabajo proteger a las chicas. El monstruo resultó ser un sacerdote anciano de hueso. Era increíblemente fuerte y a la vez increíblemente peligroso. Ya se estaba preparando para descargar sobre los tipos un golpe descomunal que debería haberlos matado a todos a la vez. Pero no podían ser penetrados tan fácilmente. Algo increíblemente aterrador comenzó a suceder a su alrededor. Las chicas inmediatamente comenzaron a mirar a su alrededor y estaban asustadas. No sabían qué hacer en tal situación. Y su única esperanza estaba en Yocito. Frente a ellos vieron una horda de peligrosos esqueletos que ya se dirigían hacia ellos para matarlos a todos. El tipo no entendía por qué todos los monstruos pedían ayuda, ya que eran lo suficientemente fuertes como para encargarse de todo ellos solos. El tipo lamentaba que hubieran venido refuerzos, ya que tenía planes de enfrentarse a este monstruo uno a uno, pero ahora no funcionaría. El monstruo contaba con qué golpearían sin pensar a sus peones. Pero los chicos eran mucho más listos que eso. Yocito decidió que él mismo podría matarlo de un solo golpe. El tipo no tenía miedo a nada ya que sabía que aunque muriera no sería para tanto. De repente se produjo una explosión muy fuerte, de la que salió volando muy lejos. Y no pudo asestar ningún golpe al monstruo. Yocito empezó a frenar todo lo que pudo y quería llegar a él lo más rápido posible para matarlo. Utilizó una barrera. Cuando el tipo estaba a punto de golpear al jefe, un esqueleto se le acercó por detrás sin que se diera cuenta y estaba decidido a matar al tipo. Y de repente el segundo esqueleto que estaba detrás de él le atravesó el corazón con su espada. El tipo no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Yocito está muy sorprendido por lo que está pasando. No tuvo tiempo de rechazar todos los ataques ya que estaba siendo atacado por todos lados. Murió. Pero cuando revivió tenía mucho más poder. Y ahora estaba aún más motivado para matarlos a todos. En un momento dado se encontró cara a cara con un esqueleto. Aunque no era más que un cabeza de chorlito. Pero aún así le golpearon. Su poder de ataque y velocidad de reacción eran mucho mayores que los de los pisos inferiores. Por lo que era aún más difícil. Si fueran menos. Podría arreglárselas fácilmente. Pero ahora eran muchísimos. Así que sería muy difícil hacerlo todo. Yocito estaba confuso y no sabía qué hacer. Cuando de repente dos esqueletos le agarraron por detrás. Intentó liberarse pero no pudo. Lo pusieron en el suelo. Y cuando el tipo estaba tumbado y no podía hacer nada se le acercó el jefe. Y pensó que ahora sí que iba a estar acabado. Pero aún así no le dio miedo. El monstruo sólo se rió de él. Y sorprendentemente no le tocó en absoluto. Yocito se dio cuenta de que el jefe estaba mirando algo. Estaba locamente asustado de que pudiera hacer algo a las chicas ya que estaba a cargo de ellas. Miró en su dirección. Parecían estar haciéndolo bastante bien con todos los ataques. Y sin darse ningún tipo de ofensa. Las chicas se habían cargado a la mayoría de los esqueletos. Incluso estando en esta posición. Estaba locamente preocupado por ellos. Pero de repente Yuri asestó un golpe muy poderoso que parecía que los esqueletos no serían capaces de resistir. Un gran torbellino de agua ocurrió. Todo el lugar sólo Corel de ella. Y realmente esos esqueletos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en absoluto. La chica estaba locamente feliz de haberlo conseguido. Ya que no creía en sus propias fuerzas ni en que pudiera hacerlo. Pero lo consiguió. Pero de repente Mona fue atacada por un esqueleto muy peligroso. Y ella no pudo manejar este ataque. Necesitaba la ayuda de alguien inmediatamente. Las chicas estaban completamente rodeadas de esqueletos. No sabían qué hacer. No podrían luchar contra todos ellos y no había ningún lugar al que huir. En ese momento Yosito siguió intentando salir de alguna manera de este cautiverio. A este paso se dio cuenta de que Mona y Yuri podrían no ser capaces de soportarlo del todo. En ese momento el jefe empezó a hacer cosas muy raras. Lo que enfureció al chico. Más aún se enfadó porque se sentía impotente. Y se dio cuenta de que no podía salvar a las chicas. Y entonces ocurrió algo que nadie podía esperar. El jefe le cortó la mano al tipo. Fue un dolor insoportable que hizo que el tipo gritara como nunca había gritado en su vida. Los esqueletos empezaron a destrozarle. El tipo no entendía lo que querían conseguir. No podía superar el dolor que le causaron cuando le cortaron el brazo. Los dos esqueletos estaban justo encima de él y se burlaban. No sentía ninguna lástima por él. El tipo intentó hacer algo de alguna manera. Pero no pudo hacer nada porque no tenía manos y tenía tantas heridas por todo el cuerpo que se estaba muriendo de dolor. El monstruo lo observaba todo y estaba orgulloso de que fuera capaz de hacerlo. Se reía de todo en todo momento. El tipo yacía sin señales de vida. Había un enorme charco de sangre a su alrededor. Todas sus extremidades estaban arrancadas. Sentía un dolor insoportable que nunca antes había sentido. Y el monstruo seguía burlándose de él. Ni siquiera tenía una pizca de remordimiento por él. Y su bastón era un arma asesina. Nada se podía hacer contra él. Desgraciadamente el tipo murió. El jefe seguía riéndose y estaba orgulloso de que hubiera sido capaz de hacerlo. Gritaba de felicidad. Estaba locamente feliz por lo que había hecho. De repente el tipo revivió de nuevo. Mientras revivía vio la cara de aquel monstruo frente a él. Por eso en cuanto despertó gritó inmediatamente asustado. Recordaba todo lo que había pasado antes de su muerte. Y todo eso le daba mucho miedo. Tenía muchas ganas de que volviera a pasar. Era como si se estuviera volviendo loco por lo que estaba pasando. No todo el mundo sería capaz de soportarlo. Cuando de repente se dio cuenta de algo. Toda la imagen se formó en su mente. Se dio cuenta de que si no hacía nada ahora. Mona y Yuri podrían morir. Ya que era sencillamente imposible enfrentarse a tantos monstruos. Necesitaba volver y matar a este jefe lo antes posible. Salvando así a las chicas. No podía ceder a su miedo. Se daba cuenta. Pero le resultaba increíblemente difícil. El tipo no entendía lo único. Porque le temblaba todo el cuerpo. Le daba mucho miedo y no sabía qué hacer. Lo único de lo que se dio cuenta fue de que tenía que hacer algo de todos modos. Y le vino a la cabeza una idea para cambiar el punto de renacimiento. Ahora ha renacido en un lugar diferente al que estaba antes. Y eso podría ayudarle mucho. Las chicas seguían intentando luchar contra todos esos monstruos. No se les daba muy bien. Pero aún así consiguieron hacer algo. Yocito quería desesperadamente salvar a las chicas. Pero no podía porque todo su cuerpo temblaba y no podía controlarlo. Pero reunió todas sus fuerzas en un puño y tomó la decisión de, al menos, intentar ayudarles. Se dio cuenta de que no tenía fuerzas para hacer nada. Estaba muerto de miedo. Ni siquiera tenía fuerzas para moverse. El jefe ya estaba mirando todo esto con una sonrisa muy sarcástica. Se dio cuenta de que los chicos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Y definitivamente sería capaz de matarlos a todos. En un momento dado, por alguna razón desconocida, todo alrededor empezó a arder. De repente estas puertas que estaban cerradas por alguien rompieron. Un hombre desconocido entró en la habitación. Pero nadie entendía cómo pudo hacerlo. Porque no había forma de abrir la puerta. Pero resultó que simplemente utilizó la fuerza. Y lo consiguió. No sabía que esta puerta ya había sido abierta por alguien. Así que simplemente lo hizo. Yocito se quedó inmóvil. Temblaba de miedo. Y sólo aquel tipo era la única esperanza de ayuda. El tipo vio la situación a su alrededor y se dio cuenta de que las cosas no eran tan de color de rosa como había imaginado. Y que había mucho trabajo por hacer. Yocito le miró con admiración. Y realmente esperaba que pudiera ayudarles y que todos pudieran sobrevivir. Los esqueletos estaban a punto de atacarle. Y el tipo ni se dio cuenta. Pero de repente apareció aquel desconocido y dijo que le cubría las espaldas. Dijo que no debían preocuparse porque mientras el rey Kogura o Kimomi esté vivo, ninguno de ellos morirá. Yocito estaba locamente sorprendido por todas sus palabras. Pero al mismo tiempo también se alegraba de que por fin alguien les ayudara. El título de rey se concedía a las personas que superaban torres de 100 pisos. En Japón, esas personas podían contarse con los dedos de una mano. Bueno, el rey dijo que hablarían más tarde. Pero ahora tenían que matarlos a todos. Decidió quemar el lugar hasta los cimientos para que nadie tuviera la más mínima posibilidad de salir y sobrevivir. Todos los esqueletos a su alrededor empezaron a arder. Gritaban muy fuerte de dolor. Yocito había estado todo el rato admirando lo que hacía aquel desconocido. No sabía cómo agradecerle que les hubiera salvado. El tipo se dio cuenta de que el jefe estaba a punto de huir. Pero no iba a permitir que eso ocurriera. Así que entró en acción. Comenzó una lucha muy fuerte entre ellos. Todos tenían las mismas oportunidades. El jefe ya no reía. Se asustó mucho. Temía por su vida. Ya que veía a aquel tipo como un digno oponente. Yocito se hizo a un lado y observó todo en silencio. Incluso estaba un poco celoso de no ser tan fuerte como el rey. Todo le resultó muy fácil y sin ninguna dificultad. Se enfrentó con gran rapidez a todos los obstáculos que se le presentaron en el camino. Y ahora el monstruo estaba muy enfadado. Estaba enfadado porque este tipo era incluso más fuerte que él. Y no le gustaba. Y en un momento dado se hizo el silencio. Todo el mundo pensó que era el final. Pero entonces el monstruo volvió a ponerse muy agresivo e intentó atacar al rey. Que aún tenía esperanzas de poder derrotarlo. Yocito seguía también confuso a un lado. Cuando de repente aquel tipo le llamó. Se sobresaltó de inmediato y no supo qué esperar de él. El rey le llamó y le pidió que matara a este monstruo. Pues ya estaba casi muerto. El desconocido no sabía que le había hecho el cabrón al tipo. Pero no debería haber dejado que el miedo acariciara su mente. Así que tuvo todas las oportunidades para destruirlo con sus propias manos. Yocito no lo pensó mucho e inmediatamente desenvainó su espada. Y estaba listo para acabar con este jefe ahora mismo. El muchacho le dio las gracias por haberle brindado esta oportunidad. E inmediatamente se dispuso a cumplirla. Después de todo lo que aquel monstruo le había hecho. Se mostró muy agresivo con él y estaba dispuesto a matarlo de inmediato. Gracias al rey. Yocito pudo recobrar la compostura y volver en sí. El desconocido se alegró de poder darle esta oportunidad. Le gustaba mucho la actitud del tipo. Vio que había conseguido superar su miedo. Con su ayuda por supuesto. Y eso era estupendo. El tipo aceptó. Y no quiso retrasarlo mucho. Estaba orgulloso de sí mismo por ser capaz de hacerlo. Como ya existía algo así. El rey sólo podía decirle una cosa sin vacilar. No dudó mucho en informar inmediatamente. Le felicitó. Le llamó el campeón de la torre Perséfone demoníaca celestial. Estaba muy orgulloso de él como si fuera su padre. Yocito estaba locamente sorprendido por lo que oía. Mientras asestaba un último golpe para acabar con aquel monstruo. El tipo estaba muy indignado. Porque fue el rey quien derrotó a este jefe. Y su victoria se la dieron por nada. Le dijo que no importaba en absoluto quién y qué contribución había hecho a esta victoria. Lo principal era quien acabara finalmente con él. Power pensó que la recompensa debería haber sido para Yocito. Pero éste se opuso y estaba dispuesto a dárselo todo al rey. Dijo que no merecía la recompensa. Les dijo que esta recompensa les ayudaría a ser mucho más fuertes. Por lo que la necesitaban más que él. El rey miró orgulloso a todos los chicos. Se alegraba de haber podido ayudar tanto. El desconocido no necesitaba dinero en absoluto. Y su arma era bastante satisfactoria. Así que no necesitaba nada. Por eso no vio ningún problema en querer dar el premio a los jóvenes. Tuvo una idea. Si tanto querían agradecerle. El tipo podría mostrar las armas que consiguió después de derrotar al jefe. Tenía mucha curiosidad por verlo. Esta vez su arma única era como un bastón. Parecía exactamente un bastón. Tenía una forma muy interesante y hermosa. El tipo estaba muy sorprendido de haber conseguido esta. Su nueva arma única se llamaba Arcano Aqua. Era un bastón mágico. El rey preguntó cómo le iba a Yocito con la magia. Ya que teniendo una cosa así había que saber manejar la magia. Pero el trato del tipo con la magia era bastante malo. Así que probablemente no estaba destinado con esta arma. Yuri era muy buena con la magia. Así que probablemente sería mejor que ella tuviera el bastón. Yocito se ofreció a tomar su bastón así como así. Ella estaba muy sorprendida por tal oferta. Así que no pudo evitar decir una palabra. Pero la chica dijo que no se merecía en absoluto un arma así. Por lo que sería mejor que se la quedara a otra persona. Él y Mona ya habían discutido esto una vez. Y esta vez ella no le había hecho ningún favor. No sólo no le era útil en esta torre. Sino que tampoco lo había sido en batallas anteriores. Por eso lo pensaron y decidieron que estaría mejor sin ellos en la selección. Pero él lo negó rotundamente. Y les dijo que esta vez era absolutamente inútil. No había forma de que el tipo hubiera sido capaz de protegerlo si Kogura-san no hubiera venido. Así que no era digno de esa arma en absoluto. Resultó que el tipo había respondido a su propia pregunta sin darse cuenta. Las chicas le dijeron que él siempre las protege. Y le están enormemente agradecidas por ello. Ya que no se sabe lo que les habría pasado ahora de no ser por él. Ni siquiera pueden ayudarle de alguna manera en este momento. Pero el tipo intentó negarlo hasta el final. Y por eso decidieron que era hora de que se hicieran mucho más fuertes de lo que eran. Yocito no entendía nada de nada. No entendía si alegrarse o entristecerse. Las chicas seguían hablando con misterio. Prometieron que la próxima vez conquistarían la celestial torre vidín ellos solos. Sin ayuda. Y así pueden fortalecerse mucho más. Y todo lo que tenía que hacer era esperarlos. Para que cuando fueran más fuertes pudieran conquistar las torres todos juntos. Así que decidieron que lo mejor sería que este po se quedara con él un tiempo. Pero después de oír todo esto. El muchacho decidió que sería mucho mejor que este bastón se quedara con Yuri por esta vez. Las chicas debían utilizar absolutamente todos los recursos para fortalecerse más rápido. Quedaban 10 segundos para que la torre desapareciera. Así que todos se despidieron. Y esperaban verlos juntos lo antes posible. El rey le dijo que había sido una despedida bastante madura. Mientras Yosito estaba muy disgustado por haber acabado así. Pero no estaba en absoluto de acuerdo con las palabras del desconocido. Cuando pensaba en lo que había pasado solo sentía soledad. Le entristecía mucho que hubieran tomado esa decisión. King se dirigió a él por su nombre. El chico se sorprendió locamente de que supiera su nombre. Pero le dijo que sus novias se dirigían a él de esa manera. El desconocido empezó a decirle que si no tenía más socios. Tenía una gran idea sobre cómo solucionarlo. El rey invitó al muchacho a unirse a su equipo. King le dijo que había sido convocado por el jefe de la sucursal de Tokio. Pero en realidad solía trabajar con las torres de la prefectura de Chubu. Yosito solo tenía a Yuri en su mente. Ella seguía en su cabeza. Hiciera lo que hiciera. Siempre estaba pensando en ella. A pesar de ello, el rey siguió hablando y le dijo al chico que no estaba bien rechazar la cabeza. Por eso decidió pasar el tiempo antes de la reunión y se dirigió a la torre de Perséfone. Y fue allí donde conoció a Yosito. Este encuentro fue muy inesperado para él. Pero el chico seguía sin entender por qué el desconocido había decidido ayudarle en concreto. No entendía por qué quería hacerlo. Después de todo, eso fue cuando Kogura-san aún no había visto el poder del renacimiento infinito. Por lo que no sabía que los chicos no podían molestarse mucho. Kogura-san había oído decir a Fuyun que el chico se convertiría en uno de los mejores conquistadores de esta generación. Yosito estaba locamente sorprendido de que la propia jefa hubiera dicho eso de él. Y mientras tanto el hombre estaba muy sorprendido de oír su nombre en la habitación del jefe y no esperaba no poder conocerlo tan pronto. Lo admitió. Y también admitió que nunca hizo nada en esa batalla. Parecía que ya habían derrotado al jefe. Pero aún quedaba mucho tiempo. Kogura-san le dio al chico la gran noticia de que ahora irían de compras con él. Para pasar el rato, era un rey conquistador. Y por eso te enseñará a gastar tu dinero como es debido. Como el muchacho acababa de convertirse en campeón, le resultaba difícil poseer tales riquezas. Pero como el rey era el mayor estaba obligado a instruirle en este asunto. Solo había unos pocos reyes en Japón y todos eran increíblemente ricos. El tipo también quería ser como el rey. Ni siquiera se le pasaba por la cabeza la idea de que pudiera recibir consejos del mismísimo hombre rico. Al cabo de un rato salieron de la tienda. Habían cambiado mucho de imagen. Ni siquiera se les reconocía. Cuando se presentaron en la sucursal, la jefa ni siquiera pudo reconocerlos. No entendía quién había acudido a ella ni por qué. Les preguntó quiénes eran. Yocito sabía de antemano que se lo preguntaría y que no sería capaz de reconocerlos. Les contó que no pudo evitar preguntar eso, ya que los dos parecían una especie de bichos raros. King le dijo al tipo que debía actuar con calma y no ser tan agresivo, llevando ropa tan cara. Debían de sentirse muy seguros de sí mismos, pues se la habían ganado con su sangre y su sudor. Eso era cierto. Pero el jefe les dijo que no tenían gusto para la ropa. Yocito empezó a gritarle inmediatamente. No le gustaba lo que decía. Empezó a decirle que era obvio que probablemente ni siquiera seguía la moda y ahora se lo decía a ellos. No tenía palabras. La chica sacó su revista y empezó a mostrarles lo que era en la portada de esa revista. El tipo empezó inmediatamente a disculparse por sus palabras. Se sentía realmente mal por haber actuado así. Kogura-san empezó a preguntarle por qué le había convocado, ya que no entendía qué había pasado. Pero si el propio rey fue convocado, sólo podía significar una cosa. La sucursal de Tokio estaba planeando una operación masiva y necesitaban su ayuda. Tenían un objetivo concreto que cumplir. La torre demoníaca celestial más alta estaba en Canto. Se llamaba Zeus. El rey se sorprendió de que se hubieran decidido a tomar la torre, pues pensaba que nunca ocurriría o que no ocurriría pronto. Pero el número de conquistadores muertos en la torre de Zeus aumentaba cada día. Como era la jefa de la sucursal de Tokio, no podía seguir ignorando semejante peligro, por lo que se tomó la decisión de lanzar una operación a gran escala. Todos los voluntarios que acepten participar en esta operación tendrán acceso a algunos de los tesoros situados sobre los pisos de la torre. No sólo estaban reclutando combatientes, sino que también necesitaban personal logístico y escuadrones de apoyo mágico. Necesitaban personal de diferentes campos, ya que la torre Zeus era simplemente incomparable en términos de nivel de peligro con otras torres de demonios celestiales. E incluso con toda esta preparación, se dio cuenta de que habría mucho sacrificio. Y fue para reducir su número que quiso que el rey fuera el que luchara en el frente. La torre más alta sería para él. Y no le sorprendió en absoluto, pues sabía lo fuerte que era y estaba dispuesto a empezar a luchar si menos conquistadores sufrían con su apoyo. Entonces sí que estaba dispuesto a participar. A Yosito le pareció todo el tiempo que él era claramente superfluo en este diálogo. Pero de repente el rey dijo que participaría sólo con una condición. Y la condición era que Yosito fuera allí con él. La chica no estaba en contra, pero el chico estaba locamente sorprendido por este giro de los acontecimientos. Kogura-san confiaba mucho en la fuerza del chico. Incluso parecía que confiaba más en él que en sí mismo. Así que se decidió que iría con él.